¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl en este terrible de vivo del día de hoy. Tenemos a varios invitados en pantalla. Vamos a partir saludando a nuestro panel estable y a esta altura. Consuelo Veloso, excandidata convencional constituyente, militante de Revolución Democrática. Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a cauquenesnet.cl. Hola, Pato. Un gusto estar de nuevo contigo y con Iván, que ya somos el panel habitual y de recibir a nuestros invitados, porque estamos como en casa. Así que un gusto, buenas noches también a quienes nos están mirando. ¿Viste la delicadeza que hoy día no te presenté como candidata a diputada? No tomar agua. Todavía no tenemos novedad al respecto. Se corta el audio, pucha. Ustedes saben que yo he visto problemas de señal. Donde sea que me conecto, ahora estoy en la costa. En Cauquén igual tenía problemas de señal en la historia de mi vida. Así que me he quedado un poco cortado. Pero no, no hay noticias. Estamos esperando las primarias de mañana con harta convicción. Así que después veremos. Bueno, hace poquito ya se instaló la Convención Constituyente y había un compañero de lista tuyo en la prueba de dignidad, que era precisamente Ricardo Tapia Muñoz, quien era independiente por el Partido Comunista, si es que no me equivoco, ¿no? ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a cauquenesnet.cl. Estás muteado nuevamente. A ver. Debemos tener algún problemilla de señal, porque yo trato de desmotearte desde acá y no puedo tampoco. Por mientras vamos al otro panelista, mientras solucionamos esto, vamos al otro panelista estable. Iván Sepúlveda, ex candidato a gobernador regional, militante del Partido Humanista, candidato a definitiva, Iván, ¿o no? Hay ciertas predefiniciones, la verdad. Ya no puedo seguir ocultando, escondiéndose de elefantilla. Hay ciertas definiciones que todavía no pasan, tienen que, el colectivo tiene que dirimir ahí, estimar. Pero un gusto estar acá con Consuelo, mi compañera de panel ya, gracias por la invitación, Patricio. Un gusto también reencontrarme con un viejo amigo como es Ricardo, que nos conocemos de hace hartos años atrás. Y también hay un gusto conocer a Juan Andrés. Y voy a pasar el aviso porque resulta que nosotros con Consuelo habíamos exigido algo para seguir siendo panelistas. Algún vituperio. ¿Te acuerdas, Consuelo, que algo para que no se hagan secos nuestras participaciones en el panel? Pero no ha pasado nada. No me llega nada todavía, yo tengo pura agua aquí. Oye, yo mandé el delivery, mandé el delivery. No sé a qué hora les llega. Es sábado por la noche, exigimos algo para... Tiene el toque de queda. Pero hace frío, Iván, un cafecito mejor. Saludamos a Ricardo Tapia, ahora sí con audio. ¿Cómo estás? ¿Ahora sí me escuchas, Patricio? Perfecto. Un saludo a Iván, a Consuelo, a Juan Andrés y a todos y todas quienes sintonizan y escuchan este programa. Nada, felices de poder participar acá. No hubiese gustado haber estado antes, pero ya vendrán muchos otros. Así que nada, felices de ocupar este espacio y poder conversar. Oye, sí, pues tú te postulaste a candidato convencional. Ya no te tuvimos de los candidatos que vinieron anteriormente, pero... Me cayeron todos en un segundo y yo tengo VTR por si acaso, aviso. También es probable que me caiga en algún momento. Y claro, pero bienvenido. Y bueno, ¿y tú qué expectativas en estas elecciones? ¿Tú fuiste alguna vez candidato a CORE? ¿Fuiste candidato a convencional? Ahora, ¿a CORE, a diputado? ¿Por dónde va la mano? No, nosotros creemos en las decisiones colectivas. Y así nos ha tocado estar representando en estas instancias. Primero como CORE, cuando nos conocimos con Iván, formando el Frente Amplio acá en todo el Maule Sur. Ahora como convencional constituyente, independiente también, las dos veces. Y dando una pelea desde los territorios. Nosotros estamos luchando en contra de... Bueno, partió mi participación política en torno a la defensa de los territorios por las redes de alta tensión. Y un tema que les toca muy cercano, yo sé, a todos los cauqueninos. Así que les mando un abrazo fuerte a todos y todas que están defendiendo los territorios. De esos trazados que ya sabemos las causas nefastas que tienen. Bueno, y presentamos también a Juan Andrés Muñoz, consejero regional del Maule por la provincia de Cauquenes. De renovación nacional. De renovación nacional. Y me imagino que a la reelección también, Juan Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Bien, muchas gracias. Oliván, Ricardo, Conchus, ¿cómo están? Frente amplio por la frente pelada, pero todavía no llego tan allá. Un gusto recibir invitaciones, conversar con ustedes. No sabía que había panelistas estables, pero feliz, feliz de que me inviten la mesa que sea. Yo encantado. Lo de la reelección, bueno, tanto día como dice los chiquillos ahí, los pactos rearmándose. No hay una definición clara en Chile Vamos todavía de cómo van a ser las listas. Entre quienes, digamos. Hoy día ha inscrito un pacto que está válido en Cervel con cuatro listas distintas, que es lo que fue para las elecciones de concejales. Digamos, RN, Bópoli, el PRI y la UDI. Yo soy RN. Pero están trabajando ahí los comités electorales, bueno, hay directivas nuevas, en el RENET hay una directiva recién asumida hace un par de semanas. Están ahí rearmándose para ver cómo va la presentación. Así que una lista, dos listas, tres listas, cuatro listas, no está claro todavía. Intenciones hay, por supuesto, de seguir colaborando, de seguir sumando, como decimos siempre. Pero todavía no hay claridad completa respecto a cómo va a ser la presentación. Y es importante. Después del terremoto que hubo un poco en la derecha, después de las elecciones a alcalde, a constituyente, a gobernadores regionales, me imagino que también hay que tomarse un poquito más de tiempo para rearmar la estrategia, ¿o no? Sí, sí, más que eso, la estrategia con o sin el terremoto que tú dices, que efectivamente sí fue, más que terremoto, fue un llamado a atención importante a muchas veces a no conectar bien con lo que se está requiriendo hoy día. Que eso hay que reconocerlo. Uno de todos, pero hay gente buena y mala en todos lados, pero eso, bueno, igual fue un llamado de atención importante. La estrategia, más bien, es que es más conveniente, en el fondo, dispersar en cuatro listas. Hay regiones en que algunos de los partidos de la coalición no tienen mucha representación. Por ejemplo, acá en el Maule, el PRI tiene directiva, hay gente, pero no hay una gran cantidad de, ni de militantes, ni de posibles candidatos. Entonces, no es mucho el precio electoral que va a tener el PRI acá. En otras regiones sí lo tiene. Entonces, eso es lo que están evaluando, viendo cuál es la mejor fórmula, en el fondo, para enfrentar las elecciones, todas las anteriores, como tú dices, la experiencia de la de Cores del año, de hace cuatro años. Es un rearmado. ¿Qué dice ahí? Ya estamos revisando, saludos, bueno, ahí me interpegan derechamente. El conductor de izquierda, ojalá sea incidioso igual que con los demás. Dice el grande Juan Andrés, el conductor de izquierda, ojalá sea incidioso igual que con los demás. Vamos a hacer el esfuerzo. Ahí no hay problema, yo no, jamás, jamás, no, 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 lo que incidioso en el fondo va más en la intención que en nada. Así que yo feliz de que, como te decía, de que me pregunten lo que sea, responder, no, no, nada que, no hay nada tabú, ni vetado, ni nada, así que dele nomás con todo, no hay problema. La idea es conversar, la idea es tener las diferentes posturas, se agradece, en Cauquén es bien difícil que las personas que son un poco del bloque de la derecha sean dados a conversar en este tipo de espacio, para dejarlo claro. Nosotros hicimos un conversatorio con concejales o candidatos a concejales en ese entonces de muchos lados, y con los que más nos costó era con la gente de derecha, que en general los que venían eran independientes pro-derecha, pero no mucho agente de partido. Bueno, y bueno, estamos también con Consuelo, con Ricardo, que fueron juntos en un pacto de constituyente, pero lo que ha pasado en la constituyente en estas semanas parece que el pacto tampoco está muy, muy, y la presidencial también, tampoco está muy aliado, ¿no? Porque ahora, Frente Amplio, parece que se junta más con los socialistas, con el, ese me fue el nombre que tienen, el colectivo socialista, y el Partido Comunista, pues lo lee ahí con la lista de los independientes, y a veces también pone sus propuestas solo, como Chile Digno. ¿Qué pasa, chiquillos? Disculpa, yo veo muy entretenido lo que está pasando, porque creo que esta reorganización de fuerzas, primero saludar a Consuelo, que nos faltaron a nuestra lista, nos faltaron aproximadamente unos 250 votos, para haber sido, para haber tenido uno electo de nuestra lista, a mí me llamaron todas las semanas después felicitándome de que había ganado, y tenía que contarle a la gente que no había ganado, porque hasta las mitades de las elecciones sí estábamos adentro, pero después de eso nos dimos cuenta que sí, hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo espectacular y empujando esto a los cambios que sí se necesitan, pero claramente las diferencias se empiezan a marcar en torno a acuerdos que fueron tomados antes, por el caso que tú marcas de los dos tercios, donde el Partido Comunista y Pacto de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales Independientes y otros, votan en contra del acuerdo de los dos tercios, y RD y Convergencia Social terminan... ¡Censura, censura! Consuelo es algo. ¿Qué pasó? Oye, pensé que era yo que estaba comprobando, porque siempre tengo un internet ahí fallando, así que es uno que decía a él y no mi internet, que está mal. Oye, ¿qué puedo decir? No, con Ricardo íbamos en el mismo pacto y sin pacto. Ricardo fue candidato a constituyente por un grupo de RD, de hecho, no del Partido Comunista, para corregir. ¿Ah, sí? Sí, fuimos juntos en esos pactos. Ahora se dividieron por los presidenciales, porque tú apoyabas a Boric y Tapio apoyabas, y Tapio, pero... Y Ricardo apoya a Jadwee. Sí, pero no habíamos hablado en talidad de esta hora. Hay conversaciones pendientes. Bueno, Iván, ¿tú querías ir a votar mañana o no? No puedo ir a votar mañana, no puedo ir a votar mañana, porque mi partido no está, no suscribió a las primarias, no fue invitado, entonces los que militamos en partidos que no inscribieron en las primarias no podemos ir a votar. Por eso yo estoy en Santiago, ahora no estoy en mi lugar de votación. Así que yo veo estas primarias como espectador solamente. Desde la vereda del frente. O sea, tampoco tan al frente. Desde la vereda del lado. Ahora el Partido Humanista no es el único que no va a poder votar, digamos, tampoco van a poder votar la democracia cristiana, ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni el Partido Radical, ni... Los liberales. Los liberales, el PRO, son varios. En verdad, el Partido Republicano, en el caso de la derecha, no puede votar tampoco. El Partido Igualdad. El Partido Igualdad tampoco, pues. Así que hay varios excluidos en esta elección. Pueden votar los partidos de Chile Vamos y los partidos de el Frente Amplio más Revolución Democrática. Perdón, más el Partido Comunista. Y la Federación Regionalista Verde también. Ah, también, toda la razón. Vamos a partir por orden, ya hablando de las asunciones un poquito más ordenadamente. Y bueno, desde hace algunas semanas, el municipio de Cauquienes cambió de signo, ¿no? Donde precisamente el padre de Juan Andrés, Juan Carlos Muñoz, dejó el municipio, primero porque no podía repostularse. Segundo, estaba, sin embargo, tu hermano, Jorge Muñoz, postulándose como alcalde. Pero finalmente perdió ante Nery Rodríguez. Queremos saber tu análisis de todo lo que fue este proceso eleccionario municipal. Y tú, como parte de la familia Muñoz, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes todo el proceso? Oye, antes de responder, que es feliz. ¿Cuál es el signo actual? Tú dices, cambió de signo. ¿Por qué dices, cambió de signo? Porque supuestamente es independiente. Usted era marcadamente de derecha. Claro, independiente no tiene signo posible, o sea, no. No, pero independiente es no militar en el fondo. Independiente es no militar. Eso es ser independiente, pero no es no tener una ideología, digamos, por ejemplo. Listo, no, bien, bien. No, bien, me parece, o sea, los cambios en general, cuando hay actitudes positivas y ganas de trabajar, siempre son bienvenidos, independiente de cuando uno le toca perderse. Y nadie ha ganado siempre. Bueno, los chiquillos también, de hecho, recién perdieron. Aún con buenas votaciones y con una perspectiva de futuro importante, no todos hemos ganado siempre. Así que está bien eso. Cuando la gente viene con ganas de trabajar y hacer las cosas bien y quiere luchar por una mejor comuna, yo feliz de... Y lo dije, de hecho, y lo hablé con la alcaldesa hace unos días atrás también, me he puesto a disposición varias veces para tratar de ayudar en lo que pueda. La municipalidad necesita al gobierno regional, necesita apoyo, no puede hacer todas las cosas solo. Es un gran error pretender que uno las va a hacer todas, digamos, porque no es así. De hecho, el gobierno regional creció ahora y ganó una importancia enorme con lo de las gobernaciones regionales, que era algo que veníamos todos pidiéndose mucho tiempo. Es muy distinto tener un intendente que es un funcionario al final, por mucha postura que pueda tener, pero cómo se revela ese funcionario o cómo le hizo el presidente fuertemente, o a la presidenta, cierto a quien esté, que sienta no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo por nuestra región, es muy difícil porque al final, al fin y al cabo, sigue siendo funcionario. Entonces, yo creo que va a ganar harto el gobierno regional con esto que pasó. Y el proceso local fue una serie de, una combinación de factores. En primer lugar, claro, la ley de no reelección que salió sobre la marcha, muy encima, para todos en general, digamos, o sea, yo estoy de acuerdo con el fondo absolutamente, pero mucho, mucho se dijo ahí en el fondo, claro, pero cambiarle las reglas a la gente una vez que ya partió técnicamente el proceso es un poco extraño, pero ya fue. Entonces, claro, a mucha gente los pilló en estas partes, los dejó medios ahí en ascuas, porque venías con un proceso en el fondo andando y de un día para otro tuviste que cambiar, y cambiaron los candidatos, y cambió harto, porque no solo fueron los alcaldes, también los concejales, más de 300 concejales en el país que no pudieron ir a la reelección. Los diputados tuvieron más tiempo, porque claro, fue un año antes, y extrañamente siempre las leyes se hacen y se prueban con otros, no con quien las hace, eso de lo correcto también. Claro, probemos cómo funciona con los otros, después que nos peguen nosotros. Eso es ya historia vieja. Oye, y a propósito de lo que dice Juan Andrés, tu papá entonces tenía la intención de seguir postulándose al municipio? Mira, tuvo un tiempo, porque igual la pega es súper agotadora, porque el día a día, en el fondo, la gran cantidad de gente que te pide cosas, que necesita ayuda, que necesita alguien ahí presente, digamos, el alcalde o la alcaldesa, o digo el alcalde como la figura, que no se malentienda, pero es la primera línea, en el fondo, en prácticamente todas las cosas que pasan en la ciudad, la gran mayoría pasan por la municipalidad, y si no está 100%, si no está full, cuesta, y llevaba harto tiempo, ya 12, 13 años, pero antes del 19 de octubre del año 2019, la situación era completamente distinta, y ese era el momento en el que tomaba la decisión si él seguía o no seguía, y ahí la situación, como te digo, vuelvo a repetir, era completamente distinta, estaba con hartas ganas de seguir, venía saliendo de unos procesos súper difíciles, le tocó terremotos, incendios, un montón de cosas que al final te ocuparon, te sacan de la planificación que tú podías haber tenido, porque tenías que responder esas noticias, cuando ya se veía un poco más tranquilo el futuro, digamos ya, ahora sí salimos de esas cosas, y vamos a tratar de avanzar, vienen todos los cambios, y lo veía en el fondo en una dinámica un poco extraña, él pretendía así, seguir, como te digo, tuvo cansado mucho tiempo, no quería en un momento, pero al final después de como te cuento todas estas cosas, sí estaba con fuerza y con ganas de un periodo más, que es lo que siempre se habló, pero bueno, pasó lo que pasó, estuvo, digamos ya, quedó no en manos de él lo que pudiera pasar ni de ninguno de nosotros, y como te digo, siempre los cambios cuando la gente viene con buena disposición, no son buenos, y hay que ponerse a la fila de disposición nomás, y tratar de avanzar entre todos, y la oposición de otra forma no funciona, es así, y si no trabajamos en conjunto, la gente en general, bueno, me incluyo, está cansado ya de lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso, independiente del gobierno que esté, siempre la oposición, o un bloque, porque no, hay gente de todo tipo en todos lados, siempre su pega es pegarle al gobierno, o en la gran mayoría de las veces, y el dividendo se saca básicamente cuando le votan el proyecto, cuando le sacan un ministro, cuando le hacen algún escándalo, y muy pocas veces se ha visto en el fondo que independiente de quién esté a la cabeza, vamos todos juntos tratando de empujar esto, como te digo, hay gente de buen y mal en todas partes, esa cuestión a mí me tiene cansado, a nosotros en el GORES no nos ha pasado eso, afortunadamente, para todos lados, yo he sido consejero con intendentes de radicales, de la concertación, y también con intendentes de Chile Vamos, o de la Alianza en su momento, y siempre ha habido un ánimo de colaborativo, en la región parece que funcionamos de otra forma, acá por lo menos, no sé en las otras regiones, Juan Andrés, antes de que siga hay una pregunta buena, que se te formula a ti, aquí de parte del respetable, dice en una entrevista en Red Gemini, Juan Andrés habló sobre un candidate, así lo dijo él, que le habría ofrecido bajar su candidatura, a cambio de una importante suma de dinero, al final, aunque se comprometió a hacerlo, nunca dijo quién era, tiró la piedra y escondió la mano, o todo era una mentira, pregunta Francisco Sepúlveda, Juan Andrés. Sí, buena pregunta, Sí, fue verdad, fue verdad, bueno, no me corresponde hablar, cuando las conversaciones son privadas, ni como de velar quién fue, porque sería una deslealtada, pero hubo testigos, hubo gente que estuvo conmigo en esa reunión, me llamaron a una reunión un día, para conversar antes de la instrucción, incluso de las candidaturas, y yo fui, con súper buena voluntad, digamos buena onda, porque siempre tú puedes conversar, o sea, no sé, Iván tú vas a ser candidato a esto, yo voy a ser candidato a esto, ¿por qué no nos apoyamos mutuamente, si somos más o menos del mismo sector, o cercanos, independientes, qué sé yo, y hagamos una alianza, como se ha hecho siempre, ¿para qué nos vamos a ir a meter todos en lo mismo, si en realidad podemos, yo pensé que era por ahí, el asunto, y fui de muy buena onda, y en realidad no, pues no era eso, me habían llamado por otra cosa completamente distinta, y bueno, obviamente no acepté, porque no me correspondía a mí tampoco, yo no era candidato a nada, ni me correspondía tomar decisiones por otros, pero tampoco me corresponde estar contando más allá, conversaciones que son entre personas, digamos, si me llamaron directamente, era para hablar conmigo, y no para que, pero sí lo dije en su momento, y lo ratifico, y que así fue, y hay testigos de eso, entonces, si me empezaban en ese momento a decirlo, yo no tenía ni un problema en decirlo, con testigos, y con nada, pero no va a salir de mí, digamos, una cuestión de eso. Le doy el pase a Ricardo, que quería intervenir, Ricardo. Gracias, Patricio. Sí, yo a diferencia de Juan Andrés, que como lo estuve escuchando, yo considero que un avance positivo, que se limite la reelección, de las autoridades en sus cargos, sabemos cómo se actúa de repente cuando el poder se conserva durante mucho tiempo, se logran cooptaciones de dirigentes, se trabaja con el asistencialismo, y finalmente siempre faltan años para hacer cosas, así que yo celebro y aplaudo esta iniciativa, que ponga límite a las reelecciones, y que trate de emparejar un poco la cancha, nosotros nos dimos cuenta en las elecciones convencionales, hablando un poco de las elecciones, nuestra campaña fue la que tuvo menor cantidad de dinero, y cuando uno empezaba a revisar los aportes de la lista, uno se empieza a dar cuenta que muchas veces, como dice el viejo adagio en la política, el que tiene mantiene, y eso es por cooptación y asistencialismo, así que yo a diferencia de Juan Andrés, aplaudo que haya un límite a la reelección, y en esta zona del Maule Sur van a haber cambios en las próximas elecciones, porque muchos de ellos no van a poder reelegirse, así que va a venir un renuevo sí o sí, y unas nuevas miradas en torno a la política local, así que yo agradezco mucho eso. Pato, solo una precisión, yo no sé, Ricardo, yo creo que no me escuchaste bien, pero yo siempre dije que estoy absolutamente de acuerdo con el límite de la reelección, y eso está bien, digamos, es súper bueno, y renovando en general está bien, lo que dije fue el momento, lo hicieron pocos meses antes de la elección, y la elección no parlamentaria es cuando le pega a quienes hacen la ley, está perfecto que sea el límite de la elección, eso yo estoy también de acuerdo, y lo del asistencialismo, a veces es un concepto que se ha usado harto, en el fondo como para tratar de decir, ustedes tienen ahí un poco menos que comprada a la gente, o las municipalidades en general, pero hay mucha gente que necesita, no asistencialismo, sino que necesita que le ayuden, y no sé, pues vimos por ejemplo la municipalidad ahora, hace unos días atrás, fue y construyó, o terminó de construir, porque eso venía de antes, pero da lo mismo, una mediagua, una persona que no vive, que está en una situación fea ahí en Tabulguén, ¿qué es eso, asistencialismo? ¿o es ir a ayudarle a alguien que necesita ayuda, que más que la municipalidad se lo pueda entregar? Entonces, claro, a veces se usa el término para decir, oye, es que ustedes tratan de comprar a la gente con las canadas, y con esas cosas, yo feliz que nadie necesitara esas cosas, todas las municipalidades lo hacen, los gobiernos regionales lo hacen, todos los gobiernos han entregado bonos, ojalá el país nunca necesitara, nunca, que no existiera gente que necesite bonos, para que no se entregue a nadie, ¿por qué es eso? ¿asistencialismo también o no? No, es que hay una diferencia, hay una diferencia, cuando la política pública es de urgencia, en ayuda de las personas, y cuando no hay política pública, se ocupa el asistencialismo para mantener a los candidatos, no estoy haciendo referencia a ningún caso en la zona, menos al del que estabas comentando tú, pero lo que estoy diciendo es que es algo, un caso recurrente en la política chilena, donde al no haber políticas públicas de transformación social, o de cambio, o con mirada de futuro, terminan captándose y ocupando esa forma de trabajo, y eso ha sido así durante mucho tiempo, y es muy difícil de negar, así que, nada, y pasando a eso, quería mandarle un saludo a Sebastián Torres, que acaba de escribir por ahí en los comentarios, que mandaba un saludo, y decía que él iba por Jaube este fin de semana, así que, también mandarle un saludo, porque eso va mucho, y muchos de los que vamos a estar ahí, poniendo la firma ese día, por eso. Perfecto, vamos a seguir pidiendo las opiniones, también de nuestros otros panelistas, y vamos a ir con Iván, mientras Consuelo se conecta nuevamente, ¿qué te parece a ti este cambio que tuvo el municipio de Cauquenes, Iván? A mí me gusta mucho este cambio que ha tenido, porque por primera vez tenemos una administración con una mirada feminista, para mí eso es vital, sobre todo, o sea, en los tiempos que vivimos, yo todo lo mido ahora con un antipatearcómetro, por así decirlo, mis acciones, las acciones de los demás, ando súper pendiente, porque creo que la deconstrucción es un ejercicio constante, que todos tenemos que hacer constantemente, valga la redundancia, entonces, con ese patriarcómetro, por así decirlo, mido todo el actuar en política, por eso tampoco me gusta mucho esta primaria ahí de, con puros hombres, me pasa algo a mí eso, pero celebro muchísimo que tengamos a Nery, que si bien es independiente, todos sabemos que es una mujer de izquierda, progresista, con una mirada feminista, que yo celebro, y también quiero aprovechar de pasar un aviso, hace poco tiempo se formó el movimiento de integración de las disidencias en Cauquienes, el MID, de las disidencias sexuales, en donde yo he participado en un par de reuniones, estamos muy felices ahí, invitamos a toda la comunidad LGTBIQ+, de Cauquienes, que se quiera sumar, que ahí siga por redes sociales, y en las reuniones que han habido, hubo un vivo de Instagram, en donde este movimiento dio a conocer una encuesta que se hizo pública en Cauquienes, y se sumó la Nery, el mismo día en que asumió, se sumó a ese vivo, estuvo ahí pendiente, ofreció la municipalidad, para que el movimiento se pueda reunir, y generar políticas públicas en la municipalidad, para las disidencias sexuales, a mí entonces eso me parece un cambio de gestión, importantísimo, vital, para quienes somos parte de las minorías sexuales, perdón, no es minoría, sino que es de la población LGTBIQ+, entonces, esa mirada que trae ahora la Nery, me parece hermosa, súper bonita, y acorta a los tiempos que estamos viendo, mientras haya feminismo, y se quiera destruir el patriarcado, ahí voy a estar yo, apoyando con todo, y ahí está la Nery, así que yo, feliz por eso. Y le preguntamos también a Consuelo, que la hemos tenido ahí, un poco intermitente, producto de la internet, como dice ella, pero también importante, además como la única mujer de este panel, ¿qué te parece que haya asumido una mujer, también en el municipio de Cauquenes? Oye, sí, mucho las mujeres, las mujeres, y yo nada que hablo, por favor, déjenme hablar. Un panel muy machista. Muy machista. Bueno, disculpen primero, porque como les digo, digo siempre, tengo mal internet, siento que hay mal internet en el Maule Sur, yo de verdad, cuando fui candidata, tuve reuniones con mucha gente, muchos de distintos lugares, me decía como, oye, sorry, me toma mal, a mí también, donde sea que me vaya, me toma mal el internet, pero bueno. Bueno, yo siempre celebro los recambios, yo creo que es siempre bueno, que haya recambio generacional, recambio de mirada, también que entren a disputar las personas jóvenes, creo que eso es indispensable en estos tiempos, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que tienen muchas visiones, que son acordes a las necesidades que se presentan hoy día, eso es parte del cambio generacional, de los avances, por eso también dicen como, oye, pero es que siempre aparecen políticos prometiendo cosas nuevas, es que las problemáticas van cambiando, entonces que podamos tener un recambio de representantes, ya sea la alcaldía, en las diputaciones, yo creo que algo sumamente positivo, así que, con la mirada esperanzada nomás, que se haga bien el trabajo, yo creo que cuando a un municipio, o a un gobierno le va bien, nos va bien a todos, y en eso tenemos que estar bien claros, en lo que uno pueda ponerse a disposición, siempre tratar de cooperar, y no obstruir el paso, así que el mayor de los éxitos al nuevo municipio, no me cabe duda que pondrán todas las fuerzas, en hacer las cosas bien por la mayoría de las personas. Y a propósito de mujeres, también el gobierno regional asumió, una mujer como gobernadora regional, ya se ha mencionado hace un rato, Juan Andrés, ¿qué te parece también, son signos de los nuevos tiempos, es sintomático porque, igual es extraño, porque por ejemplo analizamos la otra vez, la elección a concejales, y fue más bien una elección con tintes tradicionales, donde desde el planteamiento de los candidatos, era más o menos igual, donde no había mucha renovación, donde en general las personas que tenían más opciones, eran como los de siempre, digamos, y de hecho, si uno analiza el consejo municipal, que hay actualmente en Cauquenes, no digamos que muy novedoso. ¿Para quién era? ¿Para quién iba la pregunta? Nos parecemos al debate de Chile Vamos, cuando preguntaron por el problema de derechos humanos. Para Consuelo. Seguía con Consuelo. Yo un poco caché que era... Bueno, como lo veo, lo de la elección, es que pensé que le estáis preguntando a Juan Andrés, no sé por qué me dio esa... Dije, ¿y de nuevo me van a dejar sin hablar a mí? Ábrelo, por favor, candidata. La pregunta... Bueno, yo en realidad no era mi candidata, siempre lo dije. Me parece bien que se elija una autoridad electa democráticamente como autoridad máxima de la región, a pesar de que desgraciadamente está la figura del delegado presidencial, que yo es algo que espero que desaparezca, porque no tiene ningún sentido, como que se le corta un poco la ala a los gobernadores regionales. También hubo una disminución del presupuesto ahí, entonces esas son cosas que empañan un poco este tipo de elecciones, más allá de la figura de Cristina Bravo. Yo espero que haya más mujeres en política, más mujeres feministas, y de otro sector quizás. Me gustaría ver a alguna mujer de aprobación de dignidad, por ejemplo, como gobernadora en una próxima elección. Así que, nada, bien, no era mi candidata, como dije, me acuerdo que hicimos una previa igual, yo no puedo mentirlo, no era mi candidata, pero qué bien que estén más mujeres disputando, ojalá que lo haga como una mujer feminista y que se vea eso reflejado en la forma en que va a actuar. Bueno, Iván le dio apoyo directamente, recordémoslo, no un apoyo, ¿cuál era la distinción que hacías tú de tu apoyo, Iván? Por favor, si nos puedes recordar. O sea, yo salía, me parecía que era súper importante salir a marcar posiciones en esta segunda vuelta, que sobre todo que nos tocó en el Maule, en donde teníamos a un candidato con una denuncia gravísima, frente a la candidata a Cristina Bravo, entonces me parece a mí que, y ahí lo tomé yo como ex candidato a gobernador regional, cuyo proyecto perdió, me tengo que hacer cargo de que perdí esas elecciones, tengo que tener esa responsabilidad, frente a los electores, para decir que yo iba a votar por Cristina Bravo, porque me parecía impresentable hacer cualquier, o dejar de hacer por acción u omisión, que una persona con esas acusaciones llegase a un cargo tan importante como es ser gobernador regional. Entonces, frente a esa disyuntiva, creo que, y sigo creyendo, que lo más sensato, lo más responsable, era fijar una postura clara, que igual mucha gente, como del sector político, de mi sector político, no lo entendió muy bien, pero si hay costos que pagar, digo yo, en el sentido de que impedir que, en estos tiempos, insisto, a mí la lucha contra el patriarcado es vital, y no podemos permitir que gente como Francisco Pulgar, alcance un lugar tan importante, entonces es vital, a ver, yo llamé a votar por Cristina Bravo, hablamos temas programáticos también, yo tenía un programa, mi programa de gobierno, tenía un énfasis primordial en las disidencias sexuales, y ella acogió parte de eso, y así que yo me siento muy contento por ello, tampoco era mi candidato a gobernador regional, era otro muchacho mucho más atractivo, la verdad, pero bueno. Y tú Ricardo, ¿cómo viste esa elección de gobernador regional? ¿Tú también ibas por otro candidato? Que sospecho que era el mismo de ustedes, ¿no? Sí, yo iba por Gabriel Rojas, le prestamos el apoyo a Gabriel, nos parecía que una visión, como la que proponía él, ya con su experiencia en el core, podía dar mucho fruto, lamentablemente, como pasó en esta segunda vuelta, estuvieron estos dos candidatos, esta candidata y Francisco Pulgar también, y por lo mismo yo también fui a votar en contra de... De Pulgar. De... En contra del... No solo de Pulgar, sino yo creo que de... De la forma en la cual se toma en la política acusaciones tan graves como esta, que deberían poner de una u otra forma el énfasis en que las autoridades públicas no puedan haber cometido hechos tan graves como esto. Evidentemente esto todavía está en la justicia, nadie es culpable hasta cuando se demuestre lo contrario, pero pese a ello, ante estos mantos de dudas que fueron con acusaciones repetidas, no fue solo una, hubieron otras cosas que también se repitieron, el llamado era ese, a proteger un poco la política y la ética en la política. Así que, nada, por ahí estuvimos. Es una acusación de violación, por si acaso la gente no sabe, la que pesa sobre Francisco Pulgar. A una menor de edad, que eso también no podemos olvidar, o sea, todas las violaciones son terribles, pero hacia una menor de edad, me parece que, y reiterada, es de la mayor de las gravedades. Vamos a seguir con el tema de la gobernación regional, ya que pasamos a este tema, Juan André, y aquí te pregunto a ti, ¿por qué se vive esta situación extraña igual? Como lo decía Consuelo, ¿no? Por una parte va a estar el delegado presidencial, que va a ser como el antiguo intendente, con atribuciones atenuadas, podríamos decir, y por el otro lado va a estar la gobernadora regional, ¿verdad?, elegida democráticamente, y hasta el momento no se sabe bien cómo van a funcionar estas dos fuerzas, si es que va a haber algún roce. Sabemos que la gobernadora regional, por ejemplo, va a presidir el consejo del cual tú eres parte, y va a tener algunas otras atribuciones, hubo un problema con los presupuestos, que en algún momento se les disminuyó, luego se les reintegró. ¿Cómo ves tú que va a funcionar esta región ahora como con dos liderazgos, por decirlo de una forma? Sí, es extraña la figura que se ha creado. Dos liderazgos y además la gobernadora regional, en este caso con bastante pocas balas en la pistola, porque tiene muy acotadas las funciones. Tuvimos ocho años en este proceso de regionalización real, digamos, porque en realidad antes era una regionalización muy extraña, todavía con órdenes desde Santiago. Yo siempre he estado en la postura de, bien empelotado en general con el centralismo. Me ha tocado estar prácticamente en todas partes, también he sido parte de ese centralismo, o sea, he estado al otro lado, trabajé en un ministerio un tiempo, en el comité asesor de un ministro, o sea, ya más central que eso imposible. Entonces he visto las cosas de ambos lados. Lo del presupuesto que tú hablas, por ejemplo, es un recurrente todos los años. En realidad no es que le vayan a quitar presupuesto, siempre, siempre existe un tira y afloja entre la DIPRES, que es como ir al, cuando tú vas a la DIPRES, es como que vas entrando al Olimpo, hablar con los dioses del, que son los únicos que saben cómo se maneja el presupuesto en el país, y todo tú se lo tienes que preguntar a ellos, y no les puedes debatir nada, es una cuestión medio tragicómico, pero da como susto entrar ahí, me tocaba hortas veces hacerlo. Entonces es como, oye, ustedes vienen aquí, son el niñito de la región, poco menos, el que no sabe cómo manejarse, y nosotros les vamos a enseñar y a explicar cómo se hace. A mí eso me ha empelotado siempre. Y he sido varias veces parte del comité, digamos, de la región, que va a defender el presupuesto, porque tú vas, así se llama, la región va a defender su presupuesto a la DIPRES, y pasan cosas súper extrañas. Por ejemplo, tú, bueno, el presupuesto de la región está dividido en hartos ítems, en hartos subtítulos, cada uno es para hacer determinados tipos de obras. Una de ellas, hay un ejemplo súper concreto y bien simple, para comprar vehículos y maquinarios, por ejemplo, hay un determinado presupuesto. ¿Por qué voy a eso? Porque, por ejemplo, uno de los problemas importantes que tenemos hoy día es el acceso al agua. Casi todas las municipalidades, por no decir, todas tienen máquinas para hacer pozos profundos, por ejemplo. Pero una solución importante para dejar de andar con los camiones al jive todos los días, aquí en Cauquienes, no más solo en Cauquienes, hay más de 10 camiones que andan todos los días repartiendo agua. Es una locura. Y con taíto los litros a la gente, porque no alcanzan a entregarles más, en el fondo. O sea, 50 litros por persona, 100 litros por persona, y arrégléselas con eso, cuando en realidad podrías hacer pozos y cosas y solucionar el problema un poquito más estructural. Bueno, muchas veces no puedes, porque el presupuesto está tan acotado y tan limitado que no te dejan comprar más maquinaria, por ejemplo. Pero en el asunto de funcionamiento de ustedes como cuerpo colegiado, ¿cómo va a ser finalmente? ¿Cuáles son las atribuciones, por ejemplo, que va a tener el delegado versus la gobernadora? La gobernadora maneja, bueno, es la presidenta del Consejo Regional, con nosotros en realidad es una situación especial, porque generalmente en estas elecciones los alcaldes se eligen junto con los concejales. La lógica es que los gobernadores regionales también se eligeran junto con los consejeros regionales, porque acá estamos en un periodo medio hibrio, nosotros estamos hasta marzo, el que se realiza sigue, el que no se va, o sea, la gobernadora va a estar unos pocos meses nomás con este consejo y le van a cambiar los 20 consejeros. Raro, extraño, cuando ya el presupuesto está iniciado, cuando ya los procesos están avanzados. En este caso, ella nos conoce a todos, porque fue consejera junto con nosotros, entonces la relación de aquí a marzo va a ser, yo creo, tengo toda la fe que si va a ser lo más cordial del mundo y vamos a trabajar en conjunto, por lo que te digo, porque nos conocemos de antes, ella era consejera con nosotros, compartíamos las comisiones, un montón de cosas, pero las atribuciones, claro, son raras, por ejemplo, el gobernador regional no puede actuar frente a las emergencias que pasan en la región, si hay un incendio, hay alguna catástrofe, alguna cosa, no puede ser absolutamente nada, hay mecanismos de pasarle cosas, pero nada rápido, todo tiene que ser con proyectos, todo tiene que ser ahorro, no hay ninguna posibilidad, no tiene posibilidades, por ejemplo, para intervenir mucho en orden y seguridad, eso le corresponde a todo al delegado presidencial, claro, no puede hacer inversiones, va a tener que hacer alianzas con el delegado presidencial, mucho de lo que nosotros invertíamos y seguimos haciendo es, por ejemplo, arreglo de calles, de caminos, con el Servio, con Vialidad, eso todo es competencia del delegado presidencial, o sea, el gobernador regional va a tener igual que ir a pedirle, en el fondo, trabajar en conjunto con el gobierno que corresponda y con el delegado presidencial o delegada que corresponda para poder lograr esas alianzas y poder ejecutar ese tipo de arreglos y ese tipo de proyectos, de otra forma, no va a poder, entonces, estamos todavía muy limitados, el gobernador regional va a estar ahí, va a ser, como te decía, un león, porque tiene un peso político tremendo, porque es la persona con más votos en la región, más que los senadores, cierto, con un tremendo respaldo, independiente de, bueno, acá y en todas las regiones igual, fíjate, en Santiago el gobernador regional sacó más votos que todos, digamos, que todos los candidatos en todo el país, bastante chicas todavía y ahí es donde está la pelea grande y la discusión y para el nuevo parlamento y para la constituyente también, que le den reales atribuciones a los gobernadores regionales, o sea, que ya cortemos el, ahí hay otro tipo de patriarcado, como decía Iván, que el patriarcado es centralista, de que todo hay que ir a preguntarlo a Santiago, de que todo se maneja en los ministerios, de que las regiones poco menos que no saben cómo funcionar y yo les tengo que dar las instrucciones y las directrices, llegan acá, a cierto tiempo acá, directrices de la ejecución presupuestaria, así usted lo tiene que hacer, entonces la autonomía que tienen las regiones a veces es bastante limitada. Y por lo visto, en este tiempo, claro, va a seguir siendo un tiro y afloja, tú Ricardo, quería contar algo. Sí, me parece que ese tiro y afloja se ha dado por parte del gobierno, no solamente en torno a la atribución a los gobernadores regionales, sino también a la convención constitucional, en torno a eso, el poner trabas a los avances que puedan tener estas nuevas formas de política y representación que son más directas. Primera vez que elegimos un gobernador regional, primera vez que elegimos una convención constitucional para que pueda redactar una constitución y hay ciertas trabas límites, tanto a nivel presupuestario o, ya lo vimos, ni siquiera pudo iniciar bien la convención constitucional de buena forma debido a esto, a falta de voluntad política y creemos que el futuro tiene que estar lleno de voluntad política en torno a los cambios y los procesos, más que este miedo y rechazo a las transformaciones sociales. Y a propósito de eso, Consuelo, ¿cómo viste tú la instalación de la convención constitucional que ya llevaba funcionando, no sin su polémica ya alrededor de dos semanas? ¿Estás mutada, Consuelo? ¿Estás esperando ahí? No, creo que no, sí, sí es muteada. Censura, hay censura del moderador. Del moderador. No, yo tampoco te puedo desmutear. ¿Tú no, no puedes? ¿Alguien está aquí metiendo mano? Oye, querida Consuelo, si te desconecta y te vuelve a conectar porque yo creo que tiene que ser algo de la conexión. Te extrañé a dos veces si estás bien, Consuelo, por favor. Lo que decía Ricardo recién, para las leyes de los gobiernos regionales hubo ocho años de tramitación, ocho años. O sea, ya es una cuestión de voluntad, no más, es lo que tú dices, no es más, la constituyente, a lo mejor es distinto porque está recién en una cuestión nueva, pero en los gobiernos reales tuvieron ocho años, o sea, dime tú, ¿cómo no vas a alcanzar en ocho años hacer los cambios? Está bien, tú me decís un mes, estuve dos meses, ya, ahí te digo yo, ok, te puedo entender, ¿cierto? Estás contra el tiempo, ya, puede ser algo nuevo, ok, de acuerdo, aunque igual debiese haberse, pudo ser mucho mejor, pero ocho años para los gobiernos regionales es un tiempo más que suficiente, más que prudente. Es mucho tiempo, pero lo voy a interrumpir porque ahora tengo a Consuelo con audio, antes que se nos vaya la señal, así que Consuelo, dame tu opinión de cómo vistes tú la instalación de la convención constitucional. Yo vi la instalación con Arte Emoción, creo que si es que no todo Chile nos emocionamos con las palabras de la presidenta Elisa Aloncón, mucha expectación, qué lindo ver cómo se pueden llegar a concretar tantos sueños y anhelos de tantas luchas que por décadas ha llevado el pueblo de Chile para poder reivindicar ciertas cosas que hoy día funcionan mal. Entonces, yo lo veo con Arte Esperanza, obviamente han habido problemas sabíamos que esto no iba a ser un proceso que fuera así como tan, ya ok, tan pulcro, pero tampoco es necesario que lo sea, porque esto es político y la política muta, hay personas, hay actores sociales, es interesante que se vaya dando constantemente la movilización de las personas al mismo tiempo que los convencionales se reagrupen en otros grupos, que se reordenen las fuerzas. Yo creo que para quienes nos gusta mucho la política, esto es un momento como muy, lindo, así que lo miro con harta confianza, yo sé que va a tomar un tiempo, por ejemplo, que se termine de redactar el reglamento para que pueda funcionar de manera más metódica, es un trabajo bien arduo porque llegar a un lugar donde no hay absolutamente nada armado, bueno, ese día que llegaron los constituyentes ni siquiera había computadores, con eso lo decimos todos, pero yo sé que están haciendo un gran esfuerzo dentro de la convención para poder empezar a funcionar en las materias de fondo lo más pronto posible, pero la forma también es importante y hay que darle tiempo un poco al reglamento. Así que lo veo con harta esperanza en realidad. Es importante. Es muy emocionante. Eso tal vez era algo que la gente no entendía mucho, que llegar a la convención constitucional era llegar solo con algunos lineamientos que se plantearon en el acuerdo y que se aprobaron en el parlamento, pero no había reglas claras, se está partiendo absolutamente desde cero, desde la creación de un reglamento, desde la creación de comisiones para crear el reglamento, que vean otros temas, así que por eso también se ha visto como un poco desordenado, ¿no Iván? ¿Qué opinas tú? O sea, ahí estoy desordenado, pero eso es lo bonito también, o sea, lo bonito de empezar todo de cero, ahora es impresentable que el gobierno no haya pensado en poner computadores o en tener un protocolo del COVID, a mí eso de verdad es como, o sea, un nivel, no sé si es estupidez o es dolo o es intención de ponerle palos a la Constitución para que no funcione, o son ambas, la verdad es que no sabría explicar darme ese nivel de inoperancia tan manifiesta y que salga gratis además, como no, saben que nos equivocamos pero está bien, puede pasar, cosas que pasan, no sé, un error es ir al supermercado a comprar mantequilla y traer margarina, no es como no poner los computadores en el, para que los convencionales puedan funcionar, cuando se inicia la convención fue muy bonito aunque, yo tengo un pequeño matiz, me hubiese gustado que Rodrigo Rojas hubiese asumido como vicepresidente que hermoso es tener una presidenta mapuche y que hermoso hubiera sido tener un vicepresidente de las disidencias sexuales, pero parece que el país no está preparado todavía para eso, hay que seguir esperando, así que un hombre heterosexual quedó a cargo de eso, está bien, siempre voy a estar con eso, yo, perdónenme, Rodrigo Rojas me parece que es un liderazgo importantísimo ya que las miradas trans por ejemplo quedaron fuera que también es algo que a mí me da mucha pena, la Connie Valdés una gran, gran candidata y la Emilia Schneider también otras dos mujeres importantísimas que han luchado aquí en Chile por la identidad y por el derecho y la identidad quedaron fuera de la constituyente pero bueno, este es un proceso maravilloso, muy bonito con el que estoy muy esperanzado a mí me gusta el caos quizás por eso soy humanista eso nos define los humanistas me gusta que esté todo partiendo de cero porque también obliga a que los constituyentes tengan que conversar entre ellos y eso se ha dado como que mucha gente pensaba que iba a haber crispación y el sentido común lo hemos visto que ha primado no así el gobierno y que además pone a Catalina Parot como encargada de la constituyente yo creo que es para que pague el crédito que quedó debiendo de la campaña porque tenía que ser completada yo creo era la otra esperanza la otra medida que le tocaba así que no, pero hermosa la esperanza constituyente se fue con todo Iván ahí vamos me reí con Ricardo con Ricardo porque Ricardo tú también anhelabas con estar ahí pero yo no sé si se dio tan natural porque al menos en la votación de la presidencia se vio clarito que venían con tareas hechas desde la casa estaban clarísimos por qué no iban a votar si la verdad las cosas esas negociaciones evidentemente se dieron antes y es conversaciones que sí se dan antes y eso es uno de los miedos que tengo yo que esta convención constitucional se transforme en un nuevo congreso en una nueva cámara de diputados donde la organización y este reglamento que se dé se dé con las mismas lógicas que la cámara de diputados la lógica de los partidos tratando de imponerse la lógica de las negociaciones medias truculentas que de repente se ven y esos movimientos así que uno agradece que los movimientos de las votaciones en este último tiempo se hayan dado a través de una una dinámica muy poco muy poco calculable para algunos por ejemplo bueno y vuelvo a repetir lo que estábamos hablando del acuerdo de los dos tercios votando que por suerte se votó en contra de los dos tercios evidentemente esto no modifica los dos tercios pero una indicación o un manifiesto al igual como lo fue con los presos políticos de la revuelta así que la conjugación de esto me gusta mucho me gusta mucho este caos que dice Iván un hermoso caos pero tengo miedo a que en ese tratar de organizar en este nuevo reglamento pasen a tener algunos esquemas donde puedan transformarse en lo mismo que ha pasado en un congreso Consuelo había pedido la palabra Consuelo pues es que es imposible pensar que va a funcionar de otra forma sino mediante acuerdos y eso no es exclusivo de los partidos políticos también es de las organizaciones políticas yo creo que todos quienes hemos participado en organizaciones somos militantes de partidos sabemos que uno no puede imponer lo que uno quiere de la noche a la mañana que no se cae con que tu amigo piense igual que tú tenés que hacer acuerdos con gente que está adentro eso se da en el congreso naturalmente ahora cuando hay plata por debajo eso sí me parece brutal pero parte de la disputa del poder también incluye los acuerdos yo creo que así tiene que ser siempre he creído que a los que no piensan igual que uno nos puede meter debajo de la mesa idealmente tratar de conversar de convencerse mutuamente esa es la política y lo otro sobre la elección que estaba de antes la verdad es que ese fue un proceso abierto yo vi en redes sociales incluso una petición en la que se estaba firmando para que Ibasas fuera vicepresidente y Loncón fuera presidenta y hubo mucha adherencia de muchas organizaciones se realizaron reuniones abiertas de constituyentes mucho antes de la instalación y yo creo sí con lo que decía Iván que si estamos preparados por un vicepresidente solo que en esta claro fue Basa Basa es maravilloso sabe mucho tiene un muy buen criterio tiene también esta idea de desbordar la democracia y la participación ciudadana directa así que yo celebro eso pero se amplió la mesa quizás pueda estar por ahí el candidato que tenía Iván y que necesario sería también bueno pero en todo caso todos han actuado haciendo valer sus bloques porque de hecho la lista del pueblo con una lista independiente ha sido una de las que ha votado más ordenadamente por lo tanto todos ahí tienen su estrategia no quería decir cocina pero su estrategia para funcionar me imagino y tú cómo lo has visto Juan Andrés porque tú cómo lo has visto porque la derecha está claramente disminuida se vio también en la primera votación por la presidencia como estaban prácticamente aislados les decían a tu sector claro yo te aprobo también y lo dije públicamente antes de no después de no sé si Pato fuiste de Tigo en la RAE en varias veces pero no porque crea que todo está mal sino que porque creo que siempre se puede mejorar más o menos lo que dice Iván digamos siempre hay gente que se siente fuera que es necesario integrar que hay muchas cosas por mejorar y no hay que digamos ponerse una venda en los ojos para verlo es cosa de dar vuelta y recorrer lo de los dos tercios en realidad se ha demonizado lo de los dos tercios pero vamos al fondo ¿qué significa lo de los dos tercios? lo que dice la Consuelo o sea yo no puedo pretender imponer lo que yo creo como se ha hecho durante muchos años dejando fuera por ejemplo a las minorías ¿por qué las voy a dejar fuera si ellos viven en el país también? ¿por qué voy a dejar fuera como dice Iván al movimiento LGBT más? ¿por qué? si son chileno y chilena igual que nosotros entonces ha pasado del Congreso muchas otras veces hay movimientos ¿cierto? que tienen pocos parlamentarios y los han dejado fuera eternamente por la misma regla pero en realidad ¿qué sacamos con que se construye la Constitución donde la mayoría va a poner la pata encima al resto ¿qué va a hacer ese resto? va a quedar con una bronca tan grande y cuando pueda de vuelta va a venir y te lo va a volver a cambiar cuando sean ellos mayoría entonces es lo que dice Consuelo hay que llegar a acuerdos esto es para el país en el país vivimos todos los que son mayoría hoy día en la convención los que fueron mayoría en el Congreso unos momentos unos años atrás y es que no tarde de llegar a acuerdos evidentemente hay cosas que no van a poder ser acordadas nunca y posiciones que están demasiado alejadas bueno habrá que ver cómo resuelven eso pero en general la idea es llegar a acuerdos y incluir a todo el mundo yo tengo un matiz ahí porque efectivamente estoy súper bien con que se lleguen acuerdos y por ejemplo con el tema de los dos tercios también me lo puedo bancar pero que ese acuerdo lo haya tomado la convención no que se haya tomado antes sino que la convención sea soberana y haya tomado todos esos acuerdos de cómo iba a funcionar por cómo iban a tomar los acuerdos las votaciones todo eso que haya sido completamente soberano ¿cómo lo hacía si no existía? ¿cómo hacía si no existía? ahora se va a armar el reglamento ahora se va a armar un reglamento de la misma forma en que se eso es lo que yo digo no está mal que se converse y que se llegue a acuerdos así se hace la política a mí me parece que eso es inevitable o sea todos estamos de acuerdo con eso para que la redundancia con la palabra acuerdo pero el tema es que quien tiene que darse las propias normas creo yo es la propia convención y ellos tienen que definir cómo quieren funcionar y cómo van a funcionar por ejemplo la elección de gobernador regional o de constituyentes que ustedes participaron fue con reglas determinadas que si tú estarás de acuerdo no estarás de acuerdo con las reglas pero es lo que tú aceptaste y por eso participaste acá un grupo de partidos parlamentarios digamos no sé crearon un sistema para buena, mala, voluntad lo que tú quieras en el fondo para tratar de lograr el cambio constitucional que mucha gente estaba pidiendo y todos participamos con esas reglas en el fondo entonces cómo vas a anticiparte vas a decir vas a crear reglas de una convención que no existe o sea qué habríamos hecho ahí cómo lo habríamos solucionado no poniendo ni una regla en el fondo que hay elección y los que ganen ponen las reglas ellos mismos después de que ganen es un poco extraño no sé si puede ser un punto puede que tengan puedan ponerse de acuerdo pero qué hubieses dicho tú por ejemplo si la elección lo hubiese ganado la antigua concertación te hubiese gustado que ellos hubieran puesto de acuerdo entre ellos o sea sí porque es como lo que la gente votó yo soy súper respetuoso de lo que la gente vota o sea soy súper respetuoso de lo que la gente vota y la gente vota porque las cosas le hacen sentido porque los mensajes le llegan y es porque ellos estiman y le hacen sentido las ideas por las que están votando entonces yo quiero una nueva constitución y de hecho yo no voy a votar probablemente que sí que apruebo lo que salga de esta constitución de esta convención constitucional no porque salga la constitución que yo quiero que salga sino que es una constitución hecha por todas y por todos eso es lo bonito de esto no es como es importante digamos el contenido profundamente yo creo que va a salir una mucho mejor constitución de la que tenemos pero es importante la forma en que se hace esa constitución no que sea por un grupo de como la que tenemos ahora que fueron incluso solo hombres designados por el dictador un grupo de expertos igual vamos con Ricardo igual aquí yo comparto con Iván aquí la convención evidentemente una convención para generar una nueva constitución debe estar basada en acuerdos pero la convención debe generar sus propias normas recordemos que las normas fueron hechas en un pacto no fue dentro del congreso fue un acuerdo dentro de fuerzas políticas que después llevaron al congreso y que cuando llevaron al congreso no tenía la participación de pueblos originarios no tenía tampoco la paridad entonces esto se modificó y se mejoró por eso también me parece un poco raro un poco estas votaciones que buscan trabar la posibilidad de que la convención constitucional sea quien entregue y de buena forma sus propias normas que finalmente van a ser las que van a regir este reglamento de la nueva constitución creemos que es importante que se avance luego en este reglamento porque hay mucho que discutir y el tiempo es bastante corto Consuelo ¿qué opinas tú quién está trabando a la convención si están armando su propio reglamento ya porque no te entendí bien cuando tú dices que están trabando a la convención ¿quién está trabando a la convención? No finalmente mira primero la primera traba se dio desde la instalación cuando el gobierno no tenía computadores y después de eso tenemos que darnos cuenta que en esta misma voluntad política votó la misma convención constitucional en contra de los dos tercios evidentemente como sabíamos de antes hay un grupo de gente que no quiere modificaciones constitucionales y que lo que más quiere es poder limitar el trabajo de la convención constitucional y eso va a seguir pasando a lo largo de esto por suerte son minorías y se agradece que se pueda avanzar en transformaciones y que estas trabas no hayan sido posibles de poner por los sectores como de la derecha sobre todo Vamos con Consuelo ¿cuál es tu opinión Consuelo al respecto? de esta discusión que se ha dado aquí en el panel Me encanta Bueno yo creo que este proceso es un proceso vivo es un proceso dinámico yo creo que en todo el mundo cuando han habido asambleas constituyentes han podido los propios constituyentes conversar ciertas cosas por supuesto que dentro de ciertos márgenes no tenemos una asamblea que sea plenamente soberana por ejemplo para intervenir con los otros poderes del Estado es algo que a mí me parece que no hay ni siquiera que insinuarlo lo que sí es válido pensar que en algún punto puedan ponerse de acuerdo quienes están ahí quizás incluir algún otro mecanismo donde incida quizás hasta la ciudadanía de si están de acuerdo o no con que se modifiquen esas reglas yo no me cierro a eso pero netamente porque insisto creo que este es un proceso vivo van a pasar cosas entre medio mientras se esté redactando esta nueva constitución pueden haber nuevas movilizaciones puede haber otro estallido o revuelta social puede pasar mucho y ante eso creo que es importante que tengamos la flexibilidad de saber que podemos ir adaptándonos y que los propios constituyentes también pueden ir adaptándose mientras hagan la pega por supuesto que es redactar la nueva constitución que puedan evaluar otros mecanismos por los cuales no sé si a mí se me pegó Consuelo o adoptar decisión ahí te estamos escuchando o no te estamos escuchando o no puedes terminar tu punto Consuelo parece que ya no me está escuchando sí se pegó pero quedó relativamente claro el punto Juan Andrés no sé si es que tú tienes alguna precisión que estaba en medio de ahí es que eso es es lo mismo es muy similar a lo que estábamos tratando de decir antes evidentemente que van a haber modificaciones el proceso es dinámico la vía es dinámica las cosas van cambiando permanentemente nada se mantiene estático durante toda la vida evidentemente van a haber cosas que van a seguir cambiando de aquí a que termine la convención eso es una realidad de hecho la convención va a terminar con un presidente distinto con el que partió y con un gobierno distinto del que partió eso ya es un cambio importante pero lo que decía la consola en el fondo alguien fijó unos márgenes nos gusten más o menos algunos que otros la convención se generó en base a esos márgenes no es soberana ni para que interfieran los otros poderes del estado tiene un mandato súper claro que es proponer un nuevo texto de constitución Juan Andrés ahora un nuevo texto y que mejore lo que hay oye ¿quién va a poder negarse a mejorar la situación actual? nadie independiente que tengamos diferencias en cuán bien o cuán mal estemos siempre hay cosas que se pueden mejorar y que se deben mejorar y esa es la parte de la convención y es súper claro hay gente que critica aparte de los convencionales de derecha por ejemplo que están se lee como constantemente boicoteando las decisiones que está tomando el pleno digamos y hay algunos nombres que se repiten que son el ex el ex subsecretario de redes asistenciales que es Constanza Juve Zúñiga Constanza Juve y también Teresa Marinovich que incluso en el último tiempo ha sido más receptiva que otro pero ¿cómo ves tú eso? ¿en verdad tú sientes que los convencionales de la alianza por Chile o vamos Chile o vamos por Chile van a aportar van con esa intención de aportar a esta nueva constitución o van a boicotear directamente o sea como lo dije al principio hay gente buena y mala en todas partes es imposible encasillarlos a todos con la misma intención de voluntad uno no ve no puede saber con qué voluntad va cada uno ni cuál es su real y final intención pero al igual que Paz al igual que la presidenta al igual que son constituyentes elegidos por una cantidad importante de gente y su opinión también debiera ser respetada y ellos debieron tratar de ir a colaborar si de hecho de eso se trata en el fondo o sea llegar a acuerdos pero sin atrincherarse como que a la defensiva yo vengo a boicotear o a defender lo que existe sin que nadie me lo cambie no o sea tratar de colaborar tratar de contribuir tratar de aportar tratar de generar ideas tratar de no defender en el fondo porque la posición está defensiva en el fondo o sea por qué voy a tener yo que defender algo que es bueno o sea por qué por qué no voy a tener que defender algo que es bueno no es que lo esté defendiendo o sea las cosas buenas las vamos a considerar buenas todos no solo ellos no veo ese ahora evidentemente uno que otro efectivamente se ven con un ánimo muy negativo en ambas partes eso es cierto tampoco estamos descubriendo nada pero yo creo que no es la actitud de nadie así como como decía Consuelo también la constituyente tampoco está para intervenir en otros poderes del estado ni para estar fauteando al resto son entes políticos importantes que tienen opinión y a propósito a propósito de eso ¿te pareció mal por ejemplo esta declaración que sacaron referente a los presos de la revuelta? ¿te pareció que no era lugar de ellos? ¿no era competencia de ellos? o sea competencia de ellos claramente no pues si eso no es parte de redactar una nueva constitución si quisieron entregar una opinión política que es absolutamente válida estemos o no estemos de acuerdo eso cualquiera tiene el derecho a emitir la posición que quiera ahora yo ahí estoy con lo que ha dicho la gente que corresponde eso en el fondo o sea hoy de hecho hay un área de justicia que están haciendo su pega que tendrán que dictaminar quien cometió delito o falta o quien es libre o no inmiscuirse en lo que están haciendo los poderes del estado tampoco me parece como por ejemplo lo que hizo Baza al encarar a los carabineros en el fondo ¿para qué? ¿qué gana con eso? o sea con una posición así de ser humildad todos tenemos amigos carabineros todos tenemos familiares carabineros en el fondo entonces ¿qué vas a pensar tú si a un amigo familiar viene alguien y te mira así como para abajo haciendo oye yo soy el vicepresidente de la convención y te exijo que liberes a la gente viejo ¿de dónde? o sea si somos todos ciudadanos en igualdad de condiciones y de derechos en el fondo yo lo he dicho muchas veces yo jamás me sentí autoridad tampoco representante sí pero autoridad cero y no es la actitud tampoco porque igual va generando anticuerpos en una cantidad importante de gente y ya va predispuesta con una actitud distinta entonces no me parece dar la opinión perfecto todos tenemos derecho a dar la opinión tengo un hostello de acuerdo con esa opinión son cosas distintas pero ir con eso ¿y tú Consuelo? disculpa esa emisión de opinión es lo que pasó con el comunicado de los presos políticos y también con el de los dos tercios aquí no hay ninguna nos invescuye en otro poder del Estado la convención solamente expresa a través del mismo mecanismo de elección puesto expresa una posición política y lo cual me parece súper importante y relevante para la generación de nuevas constituciones ellos están generando sus mínimos políticos y manifestando sus posiciones así que y es la asamblea o sea la convención en pleno la cual decide esto así que me parece que dudar o no o poner en duda un poco la la vocación de este manifiesto yo creo que eso está bien la convención propone está diciendo está planteando su punto pero no está tratando no está metiéndose directamente en ningún poder del Estado ¿tú qué opinas Consuelo? está muteando de nuevo está muteada Consuelo no te mutees cuando que si no te vamos a perder hay una mano maligna que está tratando de impedir que Consuelo dé su opinión esta noche mientras Consuelo soluciona ese impas técnico vamos con Iván ¿tú qué opinas de este tema que se ha estado debatiendo en este en este momento referente a la posición de la convención respecto a los presos de la revuelta referente al rol de Daza y ese episodio que por ejemplo criticaba el core de Muñoz o sea en esa a mí me me toca como partido porque el vicepresidente el primer vicepresidente de nuestro partido fue detenido ese día jueves junto con esos dos con los dos constituyentes entonces estábamos bien preocupados por por el accionar porque hay que tener en consideración que el accionar de Carabineros es errático es complejo en el estallido social los que salimos a marchar yo no salí a marchar mucho porque tenía que trabajar pero un par de veces en tal que estuve en unas concentraciones en la plaza de armas y Carabineros llegaba y gaseaba inmediatamente sin la menor provocación entonces en plaza de dignidad pasa lo mismo no hay provocación y ellos actúan inmediatamente de una manera pero completamente desproporcionada y bueno que nos ha llevado a las violaciones de derechos humanos que tenemos ahora entonces el accionar que tiene Jaime Baza es decir pero ¿por qué están pasando? ¿por qué se llevan a estas personas? si no había provocación porque estamos aburridos de que a la gente la tomen detenidas sin mediar nada eso es lo que pasa eso es lo que está pasando en las calles y yo digo yo no lo vi y viví a mí afortunadamente nunca me han llevado detenido pero si me han gaseado por no hacer nada recuerdo que una vez que tenía que ir a una reunión con los partidos de oposición en Talca porque teníamos que ponernos de acuerdo para el plebiscito y yo no pude ir porque tuve que porque nos gasearon con gas Carabineros se llevó detenido a compañeros que estaban marchando o sea no no estaban marchando que estaban al lado mío el miedo que genera eso la angustia o sea uno teme por su vida cuando ve pasar las bombas lacrimógenas por el lado de uno y sin hacer nada entonces el trauma que tenemos ahora la gente de a pie digamos quienes salen a marchar es fuerte entonces el accionar de la policía del estado de quien nos debe proteger no ha estado a la altura han habido violaciones reiteradas los derechos humanos en Chile yo me debería decir sistemáticas y eso es lo que sale a defender BASA que a mí me parece que es un mínimo y me parece bien que la convención constitucional que es producto de este estallido de esta revuelta fija una posición respecto a personas que están detenidas y que llevan más de un año en prisión preventiva y que sus procesos todavía están ahí detenidos entonces como ¿por qué esas personas las tienen tanto tiempo detenidas sin un juicio justo? eso es lo que se está pidiendo nada más y nada menos que haya un juicio justo y que los tribunales funcionen como es debido no se le está pidiendo como que los liberen inmediatamente sino que es lo que corresponda y eso no está pasando y el Estado nuestro Estado sigue violando los derechos humanos de personas no de semáforos como dijo Joaquín Lavín en el debate anterior que estaba preocupado de la violación de los derechos humanos de los semáforos o del general va quedando ahí en Plaza Dignia vamos vamos con Consuelo primero con Consuelo porque Consuelo la habíamos dejado pendiente siento que me pierdo las partes entretenidas por esta señal se estábamos escuchando se fue ahí está me iba a pegar pero la tenemos todavía a Consuelo en pantalla pucha Consuelo se nos pegó ahora se nos pegó la vamos a sacar un poquito del aire vamos contigo Juan Andrés que querías precisar sí es que mira es que Iván dice exactamente lo que yo estoy diciendo o sea qué es lo que uno quiere que los tribunales hagan la pega rápido la prisión preventiva efectivamente ha sido usada y abusada muchas veces no te puedes tener prisión preventiva un año sin resolver tu proceso estamos totalmente de acuerdo no es para eso es la prisión política es que yo no le llamaría la prisión política pero no es para eso digamos porque hay otro tipo de delitos o de detenidos por otras cosas que también de repente se comen 6 meses 8 meses de prisión preventiva no necesariamente detenidos en las protestas ni en lo que estamos hablando ahora entonces eso eso estamos todos de acuerdo tribunales hagan su pega resuelvan rápido y al que tengan que liberar libérelo y al que tenga que quedar preso que quede preso eso nadie puede estar en desacuerdo en eso pero ir con esa actitud prepotente a pararse frente a un a un oficial de ganado que ni siquiera era el jefe ahí a exigirle inmediatamente la la liberación no es lo mismo que tú dijiste o sea no fue lo BASA pidió directamente la liberación ahora ya yo soy el vicepresidente de la convicción y le exijo que los libere ahora ya no es lo que tú dijiste lo que tú dijiste yo estoy 100% de acuerdo que los ¿por qué tomaron preso esas personas? ¿por qué las privaron de libertad? partamos por eso yo no estaba ahí es que ahí está el tema ahí está ahí está la madre del cordero que dijo Juan Andrés ya pero son cosas distintas son cosas distintas porque si él tuviera tuviera el video tuviera la prueba de que efectivamente esa gente la tomaron detenida haciendo nada estoy totalmente de acuerdo contigo no tienes por qué tomar detenida alguien que no está haciendo nada de acuerdo y es un abuso y es una prepotencia extrema de acuerdo totalmente nadie tiene por qué irse detenido sin hacer nada pero no no hay un video no hay un registro no sabemos si los hay yo los vi porque el vicepresidente de mi partido grabó eso y nos mandaba los videos en tiempo real digamos demostrándolo eso no se ha visto evidentemente si alguien lo toma detenido sin hacer nada obvio que eso es un abuso aquí y en cualquier parte evidentemente ahí estoy totalmente de acuerdo contigo pero vamos con con Ricardo bueno Andrés yo creo que es innegable para todos después de ver el actuar de militares y carabineros en el estallido social de innegable los abusos que se cometieron por parte del Estado y a mí me parece de verdad nefasto que hoy en día la derecha no tenga una política de justicia y reparación en cambio los candidatos como Gabriel Boric y Daniel Jaue si tengan una política de justicia y reparación en torno a las violaciones y a los actos cometidos por 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 las fuerzas del Estado y además de eso Ricardo te voy a detener ahí porque vamos a hablar un poquito después del asunto presidencial y aprovechando que tenemos a Consuelo que se restableció la señal para que no nos vayamos del tema así que Consuelo que también nos dé su opinión referente a lo que fue esta declaración respecto a los presos de la revuelta y también la acción del vicepresidente de la convención BASA que fue criticada por el CORE Juan Andrés Muñoz ¿Me escucho bien ahora? Perfecto Ya Me gusta hacer la guinda de la torta pero no siempre este no es un momento en el que me esté gustando así que gracias por esperarme Bueno yo sobre sobre la declaración creo que tiene sentido porque igual se conecta con algo que va intrínseco este proceso constituyente tuvo mucho que ver con las manifestaciones y con las detenciones que se llevaron a cabo con ocasión de esta previa a la redacción de la nueva constitución entonces creo que tiene todo el sentido del mundo que se haya redactado un comunicado por parte de la convención constitucional sobre la postura que tenían al respecto de quienes están presos a propósito de la revuelta más allá de eso sí creo que esto que tenía completamente que ver con la convención constitucional después no no debería creo repetirse tan constantemente durante el desarrollo de la convención y para eso tengo una razón y es que hay muchas personas igual que quieren que este proceso fracase es una realidad yo por lo menos soy un poco más temerosa de eso me pongo un poco a pensar en gente que podría llegar a querer desestabilizar esto que se vea mal que se vea un desorden que se vaya perdiendo como el apoyo la ciudadanía ya se ha visto eso creo que cuando faltaron los computadores de una manera irrisoria había mucha plata y había gente con muy buen sueldo que le pagaron para instalar todo eso y que no lo tenía es porque claramente había una intención un poco de desacreditar este proceso entonces yo soy más de la idea de que tenemos que cuidarlo un poco y que más allá de esta declaración que tiene todo que ver con la convención constitucional debería luego de que se haga el reglamento empezar a trabajar un poco más preocupado de lo que es la redacción de la constitución propiamente tal creo que esa es mi postura y referente a BASA lo de Jaime BASA referente a BASA yo no yo vi un poco el video yo he estado metido con este tema primaria muy 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 boric para todas partes entregando volantes y todo así que he viajado mucho por el Maule Sur así que estoy un poco ajena a lo concreto que pasó solo vi un video de BASA llegando como gritándole a unos carabineros desconozco mucho el el trasfondo en realidad ahora si me lo quieren decir va acá pero no me atrevo a tirar algo que no ha que ver porque fue uno de sus palabras no no te lo vamos a decir Consuelo porque eso sería mansplaining y lo vamos a muy bien además que ya se ha dicho en reiteradas oportunidades mientras tú te desconectas sigamos para cerrar un poco el tema de la convención constitucional les vamos a consultar que esperan finalmente ustedes de este proceso de este organismo y vamos a partir con Iván que lo vi que mutió para que desmute y nos da el tiro subido no yo como dije al principio cuando empezamos a hablar de la constituyente espero que va a salir yo estoy completamente seguro de que va a salir una constitución mucho mejor de la que tenemos y va a salir porque está la mirada de todos y de todas como es paritaria con los pueblos originarios eso es hermoso y la gente fue electa sin partidos políticos además como con la intención de poner a Chile como valor central y eso a mí me emociona y yo estoy muy muy esperanzado respecto a esto no estoy para nada pesimista a diferencia de Consuelo yo confío en la mayoría de los constituyentes no en todos hay algunas que la verdad que no me gustan mucho pero que es importante que estén ahí por ejemplo Tere Marinovich creo que igual lo peor que se podría hacer es como invisibilizar su voz es importante que estén en ese lugar para que se confronten esas ideas tan cavernarias que representa ella y que se den cuenta que están en una minoría minoritaria aún más entonces creo como ya dije que estoy muy esperanzado que va a salir una constitución que nos va a sentir orgullosos a todas y a todos que es lo más importante esta constitución la que tenemos ahora está manchada con sangre todos los procesos han sido ilegítimos desde que las reformas que se han hecho las reformas más importantes se hicieron con senadores designados que es profundamente antidemocrático eso también entonces y este por hombres también vuelvo a decir eso así que esta constitución va a ser paritaria y con una mujer mapuche como presidente entonces es como cambia completamente el paradigma ¿Tú Juan Andrés qué esperas de este proceso? Yo siempre en general soy optimista para todo y confío en la gente en general también entonces lo que dice la Consuelo es muy cierto dedíquense a hacer lo que tienen que hacer no autoensucien el proceso porque como dice claro efectivamente hay harta gente que está esperando para pegarle esperando para que las cosas se caigan para que no resulten independiente de la moción de los computadores que ya bueno lo he repetido como siete veces que estuvo mal pero ya fue digamos no nos vamos a quedar pegados en los computadores es que ganaba siete millones de pesos como para irsele ese detalle no es un detalle menor entonces bueno esperemos entonces que un capítulo de la constitución hable de los computadores y de lo que ganó la persona que los que va a instalar no pero y ahí Iván un poco se contradice que tres sueldos de constituyente además no 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 habla de la minoría cavernaria de Tene Marino por ejemplo a nadie le gusta estar si yo soy parte de una minoría del tipo que sea a nadie le gusta que el resto que está en mayoría circunstancial la mayoría no son eternas me trate así o sea a la gente Juan Andrés Tene Marinovich dice que la homosexualidad es anormal Tene Marinovich dice eso eso es cavernario me parece a mí que o sea me parece que tratar a un a un grupo de la población como anormal me parece que es un límite cavernario o sea me parece que tolerar la intolerancia es un límite que no podemos pasar digamos sea un mínimo civilizatorio no podemos tratar de anormales a nadie y ella ha hecho una carrera como mediática insultando o sea lo que le dijo cuando dijo respecto de este menor de edad que se cayó en el puente Pío Nono es como está el nadador o este muchacho que estaba con mucho calor y que salió a nadar o sea creo que tenemos que ser lo suficientemente enfáticos en condenar ciertas actitudes no podemos tolerar todo este Juan Andrés no podemos que las respuestas que provocan odio hacia la población en este caso hacia mi población porque que nos traten de anormales nos matan nos pegan nos golpean yo he sufrido violencia física en las calles producto de ser homosexual entonces que tengamos voces como esas que dicen que los homosexuales somos anormales eso me parece intolerante o sea me parece que no se puede tolerar y me parece cavernario no me parece que en ningún momento tenemos que respetar ese tipo de opiniones o sea yo no podría opinar alguien que diga no ¿saben qué? las mujeres no deberían tener derecho a voto deberían quedarse en la casa cocinando yo ese pensamiento no lo podría decir como tolerar te pongo otro ejemplo te pongo otro ejemplo tú trabajas con el diputado Raúl Alarcón ¿cierto? no yo renuncié cuando salió esto te invito a que conozcas mis redes sociales y veas en Instagram la publicación que saqué respecto condenando los hechos enérgicamente y diciendo que me ponía del lado de las víctimas y que siempre hay que creerle y apoyar a las víctimas eso está en mi Instagram está en todas mis redes sociales yo lo hice en ese minuto perfecto y eso es lo mismo entonces ¿qué vamos a decir ahora de lo vamos a aislar lo vamos a dejar afuera o sea no existe no tenemos porque si tú piensas distinto a alguien si yo pienso distinto a ti pienso distinto no tengo por qué si tú fuiste intolerante conmigo ¿por qué voy a ser yo intolerante contigo en el fondo? ella piensa distinto se ha equivocado muchas veces se han equivocado harto pero todos tienen derecho a manifestar su opinión siempre y cuando su opinión no te agreda a ti si te agrede la opinión a ti perfecto no es una opinión válida no va a ser para mí ni para ti eso es lo que estoy diciendo estimado Juan Andrés sí por eso lo mismo que te estoy diciendo pero no por eso en el fondo vamos a tratar de ponerle la pata encima a alguien que hoy día es minoría circunstancialmente que antes fue mayoría y que armó por ejemplo una constitución donde sí le puso la pata encima a muchas otras cosas vamos a hacer lo mismo de vuelta pero perdón si te fijas mis palabras que dije que Tere Marinovich era importante que estuviese ahí para confrontar sus ideas con argumentos pero que ella representa ideas cavernarias ni siquiera dije toda la derecha o sea a mí me parece que la derecha no simboliza ideas cavernarias o sea yo por ejemplo cuando trabajé en el congreso tengo que relevar el rol de por ejemplo la diputada Erika Olivera con respecto a la ley de identidad de género o sea se consiguió muchos votos en la derecha para que fuese aprobada entonces hago esas distinciones no soy una persona obcecada digamos pero cuando puse el ejemplo claro de Tere Marinovich la nombré nombre y apellido lo dije en la derecha claro una declaración puntual de ella que fue absolutamente fuera de contexto es eso lo que tú estás diciendo pero por qué la vez así se está bueno yo creo yo creo que está está clarísima su postura está clarísima su postura así que vamos con Ricardo para que también nos diga qué es lo que él espera de este proceso bueno yo estoy lleno de esperanza igual que espero que todos todas y todos los chilenos porque creo que este es un proceso donde tienen que confluir diversas opiniones y encontrar acuerdos pero no las opiniones de los 155 constituyentes sino la opinión de todos y todas los chilenos por eso creo que este proceso debe mutar un proceso con mayor participación nosotros en nuestra campaña como convencionales constituyentes fue una de las cosas por las cuales más luchamos y esperamos que se vea reflejada pronto no solo en el reglamento sino en todas las discusiones cómo relevar y cómo pasar adelante la participación ciudadana en decisiones tan importantes como esta no encerrar la discusión en 155 constituyentes sino que este proceso sea histórico y que sea participativo como debe ser comparto con Iván el hecho de que en esta convención todo y todas son necesarios la gente de derecha pero tampoco vamos a tolerar lo intolerante lo intolerable y es una la paradoja de la tolerancia que ya está más que sabida que no podemos tolerar lo intolerante y por eso se crean comisiones de ética y esperemos sancionen a todos quienes generen e inciten al odio creemos que esta constitución viene con esta otra nueva mirada con una mirada plurinacional con una mirada de refundación con una mirada de construir un nuevo Chile pero en base a los acuerdos y creo que con la participación popular con la participación de todos todas y todos porque si no esto se va a seguir encerrando en 155 personas como se encierra el parlamento hoy en día y no tiene participación ni no tiene tampoco un sentido de traspasar la responsabilidad política y alejarla de solo sus votaciones bueno justamente una de las comisiones que supuestamente se aprobó durante la semana es de participación territorial vamos a ver cómo se define eso y vamos con Consuelo también para que nos diga qué es lo que espera del trabajo y del proceso de la nueva constitución y te doy al tiro la palabra antes que la tecnología nos juegue una bala basada siempre me dejáis para el último como que estoy escuchando todo bien y de repente me va a tocar a mí y joder es que es muy malo oye yo voy a decir porque yo Iván soy muy positiva con el futuro de la convención constitucional más que decir que va a salir mal yo soy una convencida de que va a salir bien tengo toda la confianza puesta confío en las personas y estoy segura que eligieron bien y que todos quienes están ahí todos y todas quienes están ahí están por una razón van a representar intereses que existen hoy día en la sociedad a pesar de que hayan salido hartos independientes que bueno porque hay mucha gente que no se siente identificada con partidos políticos pero también hay partidos políticos porque son parte fundamental de una democracia y queda claro que también representan a la ciudadanía entonces me da la sensación que la convención quedó más o menos representativa la miro con esperanza pero sí creo que tenemos que cuidarla nosotros digo quienes estábamos a favor de esta nueva constitución y en eso como que se me dio un poco pesimista pero no lo soy solo creo que hay mucha gente que le interesa que esto fracase y dar una mala imagen a mí me ha pasado que me ha hablado muchas personas que fueron votantes míos y me decían pucha que bueno que no está allá porque el puro caos entonces se va generando esta sensación de caos que algunos de los cuales yo desconfío podrían aprovechar para tratar de deslegitimar este proceso que creo que es profundamente legítimo así que a eso me refería cuidemos el proceso pero yo creo que va a salir bonito creo que voy a aprobar la nueva constitución desde ya por lo mismo que decía Iván está claro que va a estar representada la voluntad soberana del pueblo creo que si avanzan en estos mecanismos de participación de democracia directa que era lo que yo misma proponía cuando era candidata ahí sí que se termina de completar creo que las personas son sabias a quienes eligieron y quienes vayan a participar en las instancias deliberativas de la nueva constitución así que además sin duda va a ser mejor que la anterior de eso no tengo ninguna duda no podría quedar peor en ciertas materias que por lo menos queda claro que hoy día son importantes para la gran mayoría de Chile por algo el voto mayoritario fue a la fuerza progresista y a la prueba eso es algo innegable así que gracias y desde ya disculpen por si se me vuelve a caer el internet hay varias cosas que son interesantes que marca esta elección que generó a los 155 constituyentes primero que se define como otro escenario político desde la representatividad y desde el pluralismo también porque estábamos acostumbrados a un pluralismo a ese nivel que era binominal en el fondo una garantía de pluralismo era tener a tantos de izquierda a tantos de derecha y un poco esta nueva constitución nos da a entender de que existe una proporcionalidad que es distinta y que da más muestra de la realidad de Chile de cierta manera vamos a ver que funciona hay algunos que están tentados también con replicar el modelo en futuras elecciones y en otras representaciones así que vamos a ver también es un no sé si experimento no sé si llamarlo experimento pero es un proceso en el cual ya hay muchos ojos puestos no solo a nivel nacional también internacional porque es la primera constitución que se genera de manera paritaria entre otros aspectos así que todo el mundo va a estar muy muy atento y vamos a cerrar este tema porque vamos a hablar ahora de la elección de mañana donde Iván Sepúlveda no podrá votar donde Iván Sepúlveda no podrá votar pero hay otros tres representantes que deberían tener candidatos yo no sé por ejemplo Juan Andrés no sé cómo está el asunto en tu partido porque cuando sacaron directiva nueva como que le le quitaron el piso al candidato que creo que es tu candidato a desbordes ¿cómo ves la elección de mañana en la derecha? sí pues es mi candidato efectivamente y es mi amigo también de hace mucho tiempo y uno no puede estar tiene que estar en las buenas y en las malas con los amigos y con quien ha compartido durante tanto tiempo bueno Mario tiene una de sus virtudes principales es que siempre ha sido un poco acorralado o arrinconado en la derecha en general o en renovación en realidad siempre derecha hay muchos otros que son mucho más de derecha que nosotros porque él ha manifestado una sensibilidad social y ha apostado por la derecha social mucho más fuerte que otros fue el primero que se sentó en el acuerdo para generar el proceso que está hoy día después de los nuestros digamos quien más presionó quien más empujó en ese momento era presidente de renovación y diputado además que estaba en una doble posición mucho más fuerte que lo que está hoy día pero efectivamente como tú dices claro la elección interna y todo lo que pasó después le complicó un poco el panorama eso es una realidad hay muchos que han declarado abiertamente que no están dentro del partido y eso tampoco está bien porque si tú eres parte de un colectivo en el fondo todos tenemos libertad de acción siempre y así como tienen libertad de acción para estar dentro de un partido Iván es militante la consuelo yo soy militante no sé Ricardo porque no tenía el gusto de conocerlo pero nosotros sí estamos en un colectivo por convicción propia y por nadie nos obliga nadie nos obliga a salir tampoco de ahí pero lo cierto es que gente del propio partido se ha visto más embelezado en el último tiempo con los tatuajes de Sichel más que con el 10% hay de todo yo conozco yo conozco dentro de todo y en todos los partidos está pasando en la UDI también hay gente que está está dividida que no todos van por la viña y algunos parlamentarios lo han dicho públicamente la senadora de Concepción por ejemplo lo ha dicho públicamente creo por ahí leí Jacqueline Van Rselver Jacqueline claro en Renovación también hay algunos que lo han dicho públicamente hay de hecho hay diputados hay parlamentarios que están trabajando en otras campañas en el comando sí entonces está todo un poco revuelto no se va a dar la lógica de las primarias antiguas en que el partido completo estaba detrás de sus candidatos para mí resultado impredecible puede pasar cualquier cosa había un gran favorito en los últimos meses digamos las últimas semanas que no sé si le dará como para reeditar ese tan alto favoritismo en las urnas de pronóstico reservado diría los doctores en el fondo está difícil igual que pronóstico reservado sobre la cantidad de gente que va a votar fin de semana largo todavía con el COVID no sé si bueno todos vimos la cantidad de autos que salió de Santiago por ejemplo la alcaldesa está con COVID dicen la alcaldesa está con COVID así también dicen tú lo dijiste en el equipo filtro eso me llegó a propósito eso como un paréntesis ojalá que salga todo bien ojalá que no pase nada estuvimos el miércoles la asunción digamos en el cambio en el gobierno regional había harta gente ahí estaban todos los alcaldes de la región estábamos todos los consejeros estaban todos los digamos funcionarios del gobierno regional cerca dentro de un teatro ojalá no pase más ojalá hacerse PCR entonces el core sí pero bueno ojalá le mande un saludo también de verdad porque esto es cosa a nadie esto es como una ruleta rusa uno no sabe cómo te va a acabar y es humano todos estamos expuestos en contraer el virus en algún momento claro vamos con Consuelo velozo porque ella lo ha repetido varias veces que esta semana y semanas anteriores ha sido se ha desplegado en el territorio haciendo campaña por Gabriel Boric cuál es tu pronóstico cómo ha sido el proceso cuenta Consuelo sí menos campaña de lo que quisiera porque he tenido mis propias mis propias labores y reuniones y cosas pero menos campaña que la que le hice a Boric de la que hubiera podido ser desgraciadamente fue poco porque compartió pero igual anduve por hartos lugares dejando volantitos conversando con gente yo lo veo con optimismo creo que que ha irrumpido en este panorama antes por ejemplo en la primaria de Chile vamos se da por favorito a la BIN se ve que van irrumpiendo otros candidatos igual este último tiempo lo mismo pasaba en nuestras primarias Daniel Jau era el indiscutible favorito en un comienzo se decía como como Boric va para allá yo veía algunos porque uno se pilla de todo en este espectro alguna gente compañeros compañeras de izquierda que decían no hay un palo blanco de la derecha esa clase de cosas que bien conspiradinoica pero la verdad es que no se ha hecho un trabajo con mucho cariño con mucha convicción en la construcción del programa han participado una serie de personas así que ha sido todo bien colectivo bien bonito y yo lo miro con harto optimismo lo que pueda pasar mañana no me voy a casar con un resultado porque se conjugan demasiados factores que no sé cuánta gente vaya a votar yo espero que sea la gran cantidad de gente eso ya podrá generar mañana igual por Boric así que ojalá que nos vaya bien y podamos celebrar pero al final del día uno igual va en un plato sea cual sea el resultado mañana ganamos o ganamos hay que seguir empujando el proyecto de apruebo de dignidad que hoy día se acerca a lo que la ciudadanía ha demandado así que vamos a seguir empujando pero Gabriel Boric también es mi amigo así que también espero que le vaya bien es una persona que tiene muchas cualidades que desde el feminismo también son sumamente apreciadas ha demostrado tener una sensibilidad una preocupación también por temas de salud mental que ningún candidato ha puesto sobre la mesa en general no es algo de lo que se hable así que yo valoro mucho su valentía de ponerse al frente para disputar por el frente amplio y por la prueba de dignidad pero no tengo pronóstico no sé no sé qué quiera mañana estamos obedientes pero usted candidata leas perdón pero tú Consuelo planteaste una cosa que yo les veo a todos ustedes que haré candidato para algo así que yo creo que todos están mintiendo de ese punto yo estoy apoyando a la candidatura de mi prima Camila Díaz la vamos a lanzar ahí como un outsider no un chiste Consuelo ya me fui para otro lado Consuelo referente a eso ustedes partieron de guante blanco los Boric y los Javes pero en los últimos debates mucho guante blanco como que no vimos mucho parece que está media distanciada de esa relación le vamos a poner un tema diría el Rumpi porque parece que no y parece que ese distanciamiento además también se ha visto un poco como señalábamos anteriormente en la convención bueno ahora como son pactos están obligados después a apoyar al candidato que gane pero van a seguir y justo se nos cortó a ver sospechosa esa caída de Consuelo pero le pasamos la pregunta a Ricardo que está en el mismo bloque sí bueno a mí una de las cosas que más me agrada de este bloque es la construcción de un programa colectivo una construcción de un programa que mueve diferentes movimientos y partidos lo cual le da un dinamismo y una sensación de construcción colectiva que ha generado dos programas el de Gabriel Boric y el de Daniel Jadwe yo revisando los dos programas y también revisando los de derecha el de Daniel es el más completo de todos y que abarca una serie de materias en las cuales los otros dejan abiertas y genera cierto tipo de duda así que una de las cosas que más nos ha movido a nosotros por acá ha sido poder conversar con profundidad de las propuestas colectivas del pacto pro dignidad porque gane Gabriel o gane Daniel desde el lunes en adelante vamos a estar todos empujando el mismo carro solamente buscando también mejorar estos programas a mí me parece que los dos programas son buenos pero también son muy mejorables sobre todo en el área del medio ambiente los dos programas para mí tienen alguna les falta un poquitito a pesar de que el de Daniel es el más completo en ese sentido sobre todo en biodiversidad me parece que lo que se puede hacer de ahora en adelante con la profundidad de empujar el carro entre todos es lo que lo que puede hacer que este programa dé mayor gobernabilidad que cualquier otro Consuelo hizo un gesto así como que no sabía si era en verdad el más completo en biodiversidad o en medio ambiente así que le vamos a pasar el tiro la pelota a Consuelo porque también uno se pregunta qué pasa con los seguidores cuando ve a Jago diciendo por ejemplo que Boric es responsable de que haya presos de la revuelta no sé si sea una cosa menor va a legalizar la pasta base por ejemplo a ver eso ya eso ya son diferencias más mayores por eso oye se me cayó justo en la pregunta que dejamos antes y pucha yo creo que en todas las familias de repente la gente se agarra a pelear o uno no es exactamente igual al de al lado de repente los temperamentos juegan en contra la gente se sale ahí del libreto no me gustan a mí esta clase de cosas agredieron igual a muchas personas que andaban haciendo campaña por Gabriel Boric la semana pasada no manos limpias no estamos Ricardo fue candidato independiente cierto independiente por ¿cómo? en un cupo de no por el cupo sí fue por un cupo de RD que es un partido legalizado acá pero nosotros somos del movimiento acción humanista así como no todos los humanistas están en el PH y lo sabe mi amigo Iván así que hay diferentes miradas también desde esas áreas y ahí nos tocó ir en ese pacto ir acompañando a los compañeros de RD en esto pese a ello tenemos algunas visiones diferentes que se manifiestan de hecho en estas primarias presidenciales pero todo se hace desde ese punto de construcción colectiva porque el pacto pro dignidad está apuntando a eso a darle gobernabilidad a cualquiera de los dos que pasen pero en base a las decisiones colectivas voy a callar al patriarcado porque volvió Consuelo que no alcanzó a terminar su punto oye ya me va a vergüenza esto de verdad discúlpenme juro que me voy a mudar prontamente y voy a contratar un buen internet pero me pasa en todos lados sí ha sido triste lo que lo que ha pasado esas declaraciones de dejado fueron bien desafortunadas se tradujeron desgraciadamente en ataques yo soy una convencida de que los fanatismos vengan del lado que vengan son malos y hemos visto ahí a algunos seguidores del candidato que se sintieron un poco con la libertad de insultar de agredir a gente de nuestra fila eso siempre es lamentable pero entiendo que igual son cosas que no se pueden controlar las repercusiones de los que uno dice lo que sí podemos controlar es lo que nosotros decimos y para eso bueno no voy a ser más papista que el papa a veces uno se equivoca y desde el desde el enojo desde la pica somos humanos y decimos cosas que después nos arrepentimos nos damos cuenta que nos van en la línea de lo que queremos construir y lo que se ha querido construir con la pro dignidad es una alianza sólida y fraterna igual conscientes de que tenemos muchas diferencias pero las cosas que nos unen son sin duda muchas más de las que nos separan entonces bajo esa claridad tenemos que sin duda tener súper claro que nosotros tenemos que unirnos detrás del candidato que gane yo espero que ese candidato sea Gabriel Boric tiene por ejemplo en su programa habla sobre crisis climática Daniel Jaude no lo aborda así como como de la forma en la que nos gustaría hubo el otro día igual un debate medioambiental al que Daniel desgraciadamente no pudo llegar también se sintió esa ausencia y oye y más allá del compañero Daniel Jaude hubo otro debate que lo voy a decir igual voy a repasar a todos porque hubo un debate que era era de la fundación para la confianza que era para hablar igual sobre las propuestas en los programas sobre niños, niñas y adolescentes y el único candidato que aceptó ir fue Gabriel Boric no llegó nadie más estaba solo así como una entrevista así que esa clase de cosas a mí por lo menos me da mucha esperanza sobre un futuro gobierno que pudiera estar conducido por él porque se preocupa de las cosas que a nosotros nos importan mucho que es la infancia el medioambiente los cuidados pero gane quien gane nos iremos a poner detrás todo yo creo que en eso no hay que perderse y yo también me siento muy orgullosa de hacer una defensa aquí de mis compañeros y compañeras de Revolución Democrática y también del Frente Amplio que nos hemos mantenido súper claritos en cuál es la meta en no andar no dejarse llegar por los impulsos porque como uno es humano a veces igual como que le dan rabia de cara de poner cosas el otro día publicó una tontería y después la borró el tiro y dije no ya ¿pa' qué? así que creo que es importante ese autocontrol para mantener la fraternidad y el cuidado al proyecto común que es lo que es más importante tenemos que seguirlo peleando después de estas primarias así que yo voy a apoderar a general mañana nos alineamos aquí en Cauquenes la gente de Jado con la gente de Weryt para ir a compartir ahí las mesas y mañana ganamos o ganamos eso es lo que yo creo gane quien gane que gane a prueba de dignidad que vaya a votar harta gente en las primarias nomás y después nos ponemos detrás del candidato que sea para mejorar los programas y las propuestas y conversar muchas cosas sin duda que va a haber que conversar también bueno vamos a ver no se pongan a pelear mañana las mesas ya que van a ir juntos y quiero el análisis político el análisis político Iván porque como a Iván le impidieron participar de esta primaria que nos dé su análisis político de lo que va a pasar mañana ya igual mañana nosotros ganamos o ganamos independiente Cauquenes juega con Iberia así que estoy seguro que independiente va a ganar y vamos a seguir siendo punteros de la segunda división y vamos a ascender este año así que ganamos bueno el proceso ya se inició en todo caso en las primarias en Nueva Zelanda ya están votando así que hay que tener ojo respecto a eso bueno la verdad es que yo no voy a hablar mal de ningún candidato de aprobada de dignidad si quieren eso eso quiere decir que vas a hablar mal de los otros no o sea insisto yo tampoco voy a hablar de los que defienden los derechos humanos de los semáforos de los supermercados y de esas cosas la verdad que de verdad o sea de verdad o sea perdón voy a referirme a eso igual o sea cuando les preguntan cuál es en sus programas de gobierno qué tienen contemplado derechos humanos para para las víctimas de la violación de los derechos humanos ahora y ese silencio sepulcral que hubo y después que Joaquín Lavín habla de cuando le están preguntando por los derechos humanos él se pone a hablar de semáforos o sea en serio le están preguntando derechos humanos yo entiendo que hayan personas pymes que hayan salido afectadas y que hayan salido perjudicadas y que tienen que de verdad tenemos que ponernos con ellos y buscar que salgan adelante pero la pregunta era otra era por derechos humanos y él sale hablando de los semáforos lo importante que son los derechos humanos de los semáforos bueno yo creo soy de la parte de la población que cree que los semáforos no tienen derechos humanos a lo mejor él sí tiene alguna teoría ahí más o menos moderna respecto de los derechos humanos y eso me parece bien impresentable también que no hayan reconocido que hay una violación sistemática y que no hayan sanciones para los carabineros o para los agentes del Estado que cometieron esas violaciones a los derechos humanos porque hasta el día de hoy yo creo que lo más grave que le han hecho es dejarlos sin postre una semana a la hora de almuerzo no había nada más digamos el Estado no se ha hecho responsable de eso y a mí eso de verdad me parece impresentable pero bueno me hubiese gustado de verdad y esto muy a título personal que Belín Mateo hubiese estado en esa primaria para que le hubiese puesto a sabor esa cuestión para que resultara más entretenida porque de verdad bien me había latido esa primaria y carente de mujeres también y respecto de la de aprueba dignidad bueno bueno las dos primarias son carentes de mujeres las dos son carentes de mujeres yo ya explícitamente y en nuestra en nuestro programa anterior yo ahí ya hice varias ya hice mis descargos respecto de de eso ahí Consuelo lo recordará y también tu pato de lo que dije a la ausencia de de mujeres en en las alianzas en las primarias me parece a mí eso preocupante creo que eh yo tengo la sensación de que va a ganar Daniel Jao de mañana no sé por cuánto creo que va a ganar él creo que también va a ganar Joaquín Lavín me puedo equivocar perfectamente eh creo que todo apunta hacia allá me alegro que exista unidad respecto de en aprueba dignidad de cuadrarse con con el candidato que gane eh porque yo era de la idea en mi partido era que existiera la unidad más amplia de toda la oposición ahí estábamos nosotros eh yo celebro las dos candidaturas que que han habido eh he visto yo soy más no soy más cercano a lo personal como a ninguna candidatura pero yo tengo amigos en mis amigos grandes amigos de la vida están en la en la campaña de de Gabriel Boric he visto como lo que han trabajado respecto a esa candidatura sin ir más lejos mi pololo trabajó activamente también en el programa de de Gabriel Boric estoy quedándome en la casa de él con su familia así que no puedo hablar mal de Boric porque si no tendré que dormir afuera eh y pero he visto que que han estado bien entusiasmados he visto una mística en en ambas candidaturas y eso me me deja bien contento yo eventualmente quizá en segunda vuelta o en primera vuelta voy a votar por el candidato que salga acá porque mi partido o sea no es mi candidata presidencial ya dijo que no estaba disponible para eso así que tengo el corazón destrozado a raíz de ello y y estoy huérfano de candidato presidencial o candidata presidencial así que vamos a ver una la definición que tome mi partido y como digo eh tenemos que impedir que la derecha con mucho respeto Juan Andrés eh llegue al gobierno porque vimos lo que ha hecho Sebastián Piñera en este gobierno y es francamente o sea no podemos sobrevivir a un gobierno más de este corte digamos con esta indolencia ahora Iván tu candidata presidencial es bien cambiante en una de esas llegue igual a la primera vuelta hay que esperar donde me ponga la militancia estaré yo vamos a ver qué pasa mañana entonces con las elecciones presidenciales eh en tu sector la apuesta ¿tú crees que llega Juan Andrés ¿tú crees que llega a desbordes o o se va como por lo que han dicho las últimas encuestas de las que hemos tenido eh noticias yo espero que llegue por supuesto que espero que llegue y estoy en la misma en la misma línea de lo que lo que decían anteriormente ahora lo que sin lo único que discrepo eh ir a votar en contra de alguien jamás lo he hecho eh como dice Iván vamos a ir a votar en contra de leche yo jamás iría a votar en contra de alguien yo voy a votar a favor de quien yo creo que es la persona más idónea nada más pero ir a votar en contra no lo he hecho nunca no estoy diciendo que en algún momento lo haga pero no no lo he hecho nunca espero que llegue después pero claro mañana veremos como todos estamos creo de acuerdo impredecible totalmente por todos los factores y circunstancias que estamos viviendo impredecible en cantidad de votos en quién va a ganar está difícil está difícil saber pero bueno también me hubiese gustado una primera con mujer efectivamente la Evelyn Petey es tremenda candidata y además le pone una fuerza que algunos de los que hay ahora no eso es una realidad la dejaron afuera dentro de su partido una cuestión poco poco me convence poco en realidad el argumento hubiese sido mucho más más valioso que hubiese estado adentro creo yo pero en fin que sea lo mejor no más para el país que irían los mejores espero que sea Mario al otro lado me gusta Boric independiente de que estoy bastante lejos pero me encuentro agarrado una una postura y se la creo digamos de conciliador totalmente en el fondo está en la onda de que no excluir eso me parece bien digamos Jadwe ha hecho una pega buena como alcalde eso también es innegable ha hecho cosas que nadie se atrevió a hacer y que han sido favorables absolutamente no sé si sean exportables a nivel nacional pero cada uno tiene sus argumentos a favor y en contra de eso ahora respecto a lo que no puedo dejar pasar algo que lo han repetido varias veces sobre los derechos humanos sobre los derechos humanos de los semáforos de la persona sí esa es la caricatura extrema que es una ridiculez decir algo así digamos estamos totalmente de acuerdo lo de las pymes sí mucha gente la sufrió y la sigue sufriendo y se quedaron sin pega y les reventaron todo eso es absolutamente intolerable en todas partes aquí y en todos lados pero nosotros tenemos amigos que son uniformados varios la consuelo igual directamente yo no veo alguno de mis amigos por ejemplo salir hoy día en la mañana o mañana en la mañana y decir ya hoy día le voy a ir a reventar los ojos a 10 personas no lo veo perdónenme que se los diga no lo veo lo veo como que sistemáticamente un comisario le diga a su gente ya muchachos mañana vamos a salir a reventarles los ojos a 40 personas porque sí nomás perdónenme pero yo no lo veo así que hubo violaciones efectivamente las hubo es innegable pero no veo una y confío nuevamente en las personas no creo sinceramente que haya sido sistemático no creo no creo no estoy en el lugar de ello en el fondo uno no puede al 100% asegurar algo que no ha visto o que no estaba pero sinceramente no creo que sea así y por supuesto que hubo violaciones de los derechos humanos efectivamente las hubo por supuesto que hay gente que está presa que no tiene culpa probablemente también pero muchos de los que están sí tuvieron culpa y sí tienen que someterse a los procesos como corresponde y si son culpables tendrán que afrontarlo como cualquier ser humano como cualquier ciudadano lo mismo que pasa en Cuba o sea ustedes me dicen aquí hay violaciones y allá no por supuesto que también hay violaciones a los derechos humanos hay que condenar las cosas independiente de donde vayan algún día alguien decía hoy día en la tarde oye pero es que los muertos son no pueden ser mejores que los míos digamos o sea los muertos son muertos en todas partes y si es por un proceso parecido al que se vivió acá o al que se está viviendo allá es condenable igual entonces agarrar realmente esa postura y como que no aquí sí es válido y allá no es válido creo que no no corresponde pero Juan Andrés disculpa que diga pero que nos interpelaste en eso como alguien de acá dijo no sé quizás yo no me he caído de la señal no de aquí digamos hoy día escuché decir eso no 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 tú no has dicho eso has dicho harta de otras cosas muchas veces pero eso no lo has dicho no acá pero es condenable en todas partes pero insisto lo otro violaciones sistemáticas evidentemente que no ha habido muchas violaciones puntuales sí y eso es innegable pero que alguien mande un comisario mande en otros momentos sí fue a pero claramente claramente hay protocolos que nos han que nos han seguido en todas esas acciones porque tampoco es casual la cantidad de personas que terminaron con con ojo mutilado digamos Consuelo fue mencionada en la intervención de Juan Andrés le vamos a dar ahí oye yo en realidad estoy muy acostumbrada igual a esto un segundo oye algo pasó aquí con mi celular ya mi celular está me dijo un segundo yo sí yo efectivamente tengo familiares cercanos que son de las fuerzas de orden y seguridad no sé si alguien en el Maule no tenga efectivamente nosotros tenemos en el Maule muchos jóvenes que van a estas escuelas de las fuerzas de orden ni seguridad tanto carabineros como gendarmería yo efectivamente conozco a varios a los que les tengo cariño que son muy buenas personas y esta es una conversación que hemos tenido miles de veces o sea que eso pase no implica que no pase también lo otro o sea hay un montón de uniformados que violaron derechos humanos la cantidad de ojos que fueron mutilados no son casualidad hay procedimientos que se están aplicando mal y creo que eso tiene que tienen que castigarse las violaciones a los derechos humanos tiene que haber reparación tiene que haber justicia e incluso mirándolo desde el otro lado porque también hablando con mucha gente me dicen pero es que es injusto que se metan a todos al mismo saco yo también creo que es injusto y por eso sí o sí hay que reformular estos procedimientos y que las personas que han cometido violaciones a los derechos humanos sean castigadas si es que tienen que ser removidas sean removidas porque tenemos que volver a confiar en las policías que en otros lugares a uno le da confianza a quienes hemos marchado muchas veces no nos da confianza porque sí hemos sufrido violencia que han tomado detenidos que pasan cosas que uno sabe que eso es como oye pero si estoy parado aquí ¿por qué me vienen a pegar? por ejemplo ¿por qué metieron una lacrimógena en la cara? que es algo que nos pasó a todos quienes estábamos manifestándonos entonces urge urge sí o sí esa reparación y justicia para quienes han sufrido violación a los derechos humanos es una realidad pasó acá en Chile y tiene que dejar de pasar tienen que ajustarse los protocolos tenemos que repensar cómo queremos también relacionarnos con nuestras policías hay muchos jóvenes de muchas familias de trabajo que realmente ven una oportunidad y una forma de servir a su país en medio de estas escuelas entonces por ellos también hay que dignificar y repensar cuál va a ser la labor de las policías de ahora en adelante perfecto Ricardo también quería tomar la palabra bueno ahí yo igual quiero hacer el punto sobre todo Juan Andrés cuando uno habla de la subjetividad propia de los familiares de las personas contra la objetividad de los números más de 400 personas perdieron sus ojos y fueron víctimas de la violación a los derechos humanos y eso no es negable puede que uno tenga la subjetividad de conocer a una persona que tenga unas muy buenas intenciones dentro de estas policías pero cuando los hechos se repiten y se sistematizan uno se da cuenta que como dices tú los protocolos no se están cumpliendo y tampoco hay interés de castigar el no cumplimiento de los protocolos ya vimos vimos unos audios del general de Carabinero diciendo aquí nadie se va a ir de baja por las violaciones recordemos eso de octubre pero aquí va a ser el punto de ir un poco avanzando en esto creo que lo que se propone hoy en día por parte del programa de Daniel Jaue sobre la refundación de las policías sobre la justicia y la reparación van a apuntar hacia una desmilitarización por ejemplo del Gualmapu y además de ello la desmilitarización de gendarmería que hoy en día ocupa protocolos muy militarizados dentro de su actuar en las cárceles así es que creo que hay una oportunidad clara en estas elecciones para marcar puntos y visiones el punto que está haciendo en este caso Daniel y el programa de Daniel Jaue es con mayor profundidad que cualquier otro ya sabemos que si sale el candidato de Juan Andrés un ex un ex carabinero que cuando estuvo en el gobierno tampoco vimos las condenas a quienes ejercieron esta filación a los derechos humanos creemos que tampoco va a haber un gran avance nosotros creemos que la única manera de que avance Chile es con el respeto a los derechos humanos y además de ello con una vocación en la promoción de derechos humanos es muy importante la promoción porque muchas veces el castigo a los violadores de derechos humanos es una medida después de que se cumplen las violaciones a los derechos humanos y creemos que la promoción es muy importante en este sentido voy a dar un tiempo de réplica a Juan Andrés porque ha sido mencionado brevemente por favor porque ya estamos que ir cerrando el rincón si eso ha pasado pero solo respecto al punto que dijiste el candidato él lo ha condenado todas las veces que ha podido y efectivamente que ha dicho Mario Deporte no ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos pero si casos puntuales y hartos existen y existen y están todavía los procedimientos y la gente que tiene que pagar tiene que pagar eso estamos de acuerdo y creo que todos que sea sistemático y que sea por orden en el fondo de Estado lo ha negado siempre digamos y yo también creo que no es así pero que hay casos puntuales hartos como tú dices horrible o sea en una cuestión absolutamente impresentable efectivamente ha sido y ha sido por lo que dice con su protocolos mal aplicados gente que está en otro en el fondo pero son situaciones individuales hartas pero individuales en el fondo que no se le pueden achacar sistemáticamente al Estado mejor no vamos a hablar de las menciones a los ministerios de comunicaciones que hacen algunos problemas porque ya está yo me voy a poner a pelear pero vamos a leer algunas de las preguntas que están en el chat voy a hacer que más va a votar así que no voy a decir nada oye las torres de atención alguien preguntó y es un tema vamos vamos a ir si quieren aprovechando desde antes para que den su postura referente a las torres de atención que ha habido también una campaña súper fuerte a nivel comunal también de personas que se han estado movilizando en otras temáticas que atentan un poco contra el medio ambiente así que doy la palabra a Iván primero porque ha estado calladito en esta pasada sí bueno la verdad es que no nos sorprenden este tipo de iniciativas como que el medio ambiente se depreda y aquí tenemos dos expertos medioambientales mucho más que yo como Ricardo y como la Consuelo sin preguntarle a nadie como que el desarrollo supuestamente está por sobre cualquier cosa y da lo mismo las vías que se afecten la verdad es que yo estoy completamente en contra de la instalación de las torres de alta tensión me parece impresentable vergonzoso y esperemos que sea escuchada la comunidad organizada y movilizada esperemos que se pueda hacer algo que no pase lo mismo que pasó con Coexca que tenemos ahí la planta ahí al lado de Cauquienes que ya perjudica a muchas personas y de verdad se hacen oídos sordos como cuando yo fui candidato a gobernador vi la cantidad de de daño ambiental que se le está haciendo digamos y de la cantidad de proyectos que no se le consultan a la gente y que y allí también es un gran problema que esas facultades las tiene el delegado presidencial además ahora o sea con cero consulta ciudadana y se sigue dejando de escuchar a la ciudadanía que me parece impresentable le damos el paso a Juan Andrés ¿qué opina de la instalación de las torres eléctricas? varias cosas primero las torres no se instalan por no se digo no se instalan no parte o no el proyecto no se genera por una mención o por una por una idea espontánea de quienes están detrás de él es porque el Estado le está obligando en el fondo al cargado de la transmisión eléctrica es generar ese proyecto ahora nosotros como consejo regional el gobierno regional sí tiene harto que decir parte del proceso de aprobación de calificación medioambiental pasa por el gobierno regional pasa por el consejo regional y eso ya pasó por el consejo regional hace un par de meses atrás en enero si no me equivoco yo fui el único consejero de la región que votó contra las torres de la transmisión creo que una consejera más de Curicó también lo hizo sería bueno recopilar esos antecedentes y mostrarlo y que se vea la discusión que se generó ahí ahora ¿por qué voté en contra? afortunadamente en el consejo regional no se aprobó no porque votáramos muchos en contra no se aprobó porque no se no hubo muchos votos a favor tampoco hubo harta gente que se actuó en la votación como si cada una mayoría absoluta de los participantes no les alcanzó por lo tanto no se aprobó el proyecto en el paso que corresponde al gobierno regional el consejo regional ¿por qué que es importante que se haya rechazado? porque ahí te da más opciones para poder seguir y para que ellos tengan que hacer nuevamente consulta ciudadana y para que tengan que reingresar entonces ahí ya vas ganando tiempo en el fondo para que los movimientos vayan agarrando fuerza y que la gente se vaya sumando es lo que se podía hacer en ese momento tú Juan Andrés ¿por qué puntualmente lo rechazaste? eso ¿por qué lo rechazaste? primero porque conocíamos muy poco el proyecto y ahí tiene el punto Iván muchas veces y también pero tenemos que hacer una mea culpa tenemos un punto a medias porque efectivamente hay muchas cosas que se hacen rápido escondía que pasen piola pero también muchas veces hay llamados a la participación ciudadana y la gente poco pesca y poco pesca hasta que ya usted lo tiene encima pasa con los reguladores pasa con la gran mayoría de los proyectos que se someten al sistema de calificación ambiental porque tú nunca no lo ves cercano hasta que en un momento la cuestión salta ya y pasa a una etapa siguiente pero de verdad yo he asistido muchas veces a los procesos de consulta ciudadana por ejemplo de los planes reguladores en Conquín se hizo hace poquito tiempo atrás y no había más de 5 o 10 personas en las reuniones un tema súper importante está creciendo se está proponiendo una expansión importante del plan regulador que puede afectar para bien y para mal a harta gente y hubo bien poca gente que estuvo dispuesta a participar y que se da el tiempo de ir y de preguntar efectivamente algunos sí acá pasa exactamente lo mismo el proceso avanzó avanzó como dice Iván tiene el punto piola lo más bajo perfil posible hasta que llega a las instancias como la nuestra que salta que lo votamos en contra o que no se aprobó yo lo voté en contra pero no se alcanzó a aprobar porque no los votos suficientes y eso significa que tiene que volver a ingresar y tiene que hay más digamos opciones de poder presentar adendas de poder presentar preguntas o que se vayan aclarando las situaciones o que directamente se baje o se cambie por otras cosas si alternativas hay por eso lo rechacé básicamente poca información la gente no tiene ni idea de lo que estaba pasando las participaciones ciudadanas habían sido nulas prácticamente y se requiere mucho más o sea primero que le cuenten a la gente la verdad que le digan de qué se trata por qué se conoce el tema hoy día porque hay un par de agrupaciones que han levantado la información de parte del dueño del proyecto poco entonces es que además 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 las agrupaciones que están en contra del proyecto señalan cierto tipo de engaño también porque muchas veces la participación ciudadana y sobre todo ahora que estamos en época de pandemia se hace de manera telemática y se trata de ocultar la información de cuándo se realizan estas reuniones la forma de acceder a las reuniones entonces bajo esos preceptos de poca transparencia también es bien poco probable que la gente tenga conocimiento y tenga la posibilidad de participar yo sé que Consuelo también durante la semana y hemos visto algunas de sus publicaciones ha estado por ejemplo en el punto de la plaza de armas de Cauquenes donde se está enseñando a la gente cómo por ejemplo llenar estos formularios para poner objeciones al proyecto así que cuéntanos también tu postura tu visión referente a esto Consuelo bueno la verdad es que hay gente acá que se ha movilizado con cuerpo y alma por tratar de impedir que se instalen estos turros de alta tensión aprovecho de saludar a don Ricardo Palacios que ha sido un gran defensor del agua creo que un defensor del territorio siempre presente siempre tratando de poner la información sobre la mesa porque de repente pasa también que con estos procesos que aunque sean participativos no se informa entonces la gente no tiene conocimiento de que tiene la posibilidad de participar ahora este proyecto está en una instancia de participación de observaciones ciudadanas entonces estuvimos ahí yo llegué a visitarlos estuvimos llenando formularios conversando con personas es ideal que las personas lo hagan que participen que dejen sus observaciones se pueden hacer por escrito y también se pueden hacer tengo entendido que con clave única es importante porque legalmente como que la empresa están obligados a responder una a una de estas así que mientras más observaciones ciudadanas sean mejor está don Ricardo Palacio también está Paula que no recuerdo muy bien su apellido pero en contexto de previo a las elecciones constituyentes estuvimos en un conversatorio súper interesante ella es ingeniera y recuerdo que en ese entonces nos comentaba por ejemplo que el proyecto iba a dar muy pocas fuentes de empleo a pesar de que a través de tres regiones daba como 65 puestos de empleo me parece lo cual no vale el costo que significa para los territorios tener estas torres que van a generar radiación que van a pasar por lugares que están habitados que incluso visualmente se va a ver mal y una serie de otras cosas entonces realmente yo me opongo a las torres de alta tensión creo que como la gran mayoría de los habitantes de estas regiones hay un montón de organizaciones desplegadas para tratar de impedirlo y este momento sí me parece que hasta el 8 de agosto más o menos porque al comienzo era hasta finales de julio pero se suspendió como algo y se extendió el proceso entonces van hay más tiempo para dejar estas observaciones ciudadanas así que aprovecho de invitar a todos y a todas quienes nos estén mirando a que puedan dejar sus observaciones a mi entender el beneficio que podría reportar no vale el costo que tiene y además que no se haya considerado a las comunidades previamente en la manera en que debe hacerse con procesos mucho más accesibles e informando verdaderamente así que me opongo yo espero que no se lleven a cabo pero hay todavía cosas por hacer así que a movilizarse los cauqueninos y los maulinos según la información que se dispone públicamente en el CEA en todo este proceso de construcción de torres solo otorgarían 65 puestos de trabajo que no se asegura además que sean del territorio y eso está explicitado por eso lo digo y la operación de las torres sería automática así que eso tampoco implicaría trabajo futuro Ricardo tú también tienes harto conocimiento referente a temas medioambientales así que tu opinión bueno una de mis motivaciones en entrar en la política fue cuando hace muchos años atrás partimos en la defensa de los valles sin torres así se llamaba y se llama la organización que hay en Colbún lucha en contra actualmente en contra de las torres de alta tensión y además de eso en contra de una subestación que es la subestación ACOA nosotros desde ese momento efectuamos muchas acciones yo después dejé de participar activamente en este movimiento pero en el momento en el cual estuve yo y me tocó participar coordinando algunas de todas estas actividades logramos estar en la Cámara de Diputados en la Comisión de Medio Ambiente hablando sobre varias cosas que me parecen súper importantes reflejar acá el primero el principio precautorio del Estado el Estado hoy en día no sabe cuáles son los daños certeros de someter a la población a los daños de la contaminación electromagnética hay informes sobre todo de colegios médicos como el doctor André Czarnici que informa sobre diversas enfermedades que nosotros ya hemos registrado en nuestros territorios en el sector de Rincón de Patagua San Dionisio y otras partes por acá en la zona de Colbún pero esto viene a raíz de un cambio de política nacional energética y aquí es súper importante porque de repente la construcción de todas estas mega tendidos no se entiende mucho para algunos y algunas no se entiende porque uno no preguntan en los territorios y no pasa nada de esto nosotros estamos totalmente en contra de esto y que no pase por participación pero esto pasa solamente por un tema de modificación de transmisión energética cuando están conectando el sistema interconectado central con el sistema interconectado del norte y empiezan a extender tendidos por todo el país para obtener más puntos donde se pueda conectar actividades extractivistas acá hay un tema central que es el extractivismo organizaciones como Atavid en Cauquenes también pongo en valor a Ricardo Palacios que está dando una lucha ya porque es muy importante que sin este principio precautorio que no está cumpliendo el Estado se está sometiendo a personas a posibles enfermedades bastante graves además de eso lo que hablábamos sobre participación muchas veces la invisibilización de la participación social en los procesos de calificación ambiental genera un desentendimiento de las organizaciones nosotros tuvimos problemas bastante graves con el seremia de energía de diferentes gobiernos de Michelle Bachelet sobre todo que se negaba a dialogar de cierta manera y a escuchar pos esta ubicación de los tendidos los tendidos en este territorio donde estábamos defendiendo nosotros estaban desde antes nosotros estábamos demostrando que habían efectos negativos en la comunidad y ellos se negaban decían ya pasó la vieja y lamentablemente hoy en día la gente sigue sufriendo eso mandarle un tremendo abrazo a la señora Miguelina Don Ramón que ojalá pudieran estar viendo esto nosotros seguimos avanzando en esto hicimos las demandas correspondientes avanzamos a través de la vía judicial y esperamos que los compañeros allá en Cauquien puedan levantar buenas observaciones y además de eso que se pueda hacer una presión política necesaria y profunda para para impedir estos trazados y sobre todo la generación de alguna subestación que generaría mucho más daño aún así es que nada yo creo que en torno a las torres de alta tensión hay mucho que conversar la política de transmisión energética es algo de lo cual no se habla y hoy en día nos vamos a ver todos afectados porque van a empezar a pasar muchos más tendidos por todos nuestros valles así es que nada feliz de poder participar en esto y poner un poco de de esta visión de esa experiencia que ya pasó por acá y ojalá que en Cauquienes no se repita y no tengamos las comunidades creando zonas de sacrificio sobre todo en zonas tan bonitas como Cauquien muy bien ahí entonces un tema que va a seguir en la palestra vamos a ir terminando te voy a dar la palabra porque ya estamos durando casi lo que duró un matinal bueno Andrés te doy la palabra porque después vamos a lo comento precisar algunas cosas y lo que decía Ricardo efectivamente esto es una cuestión más de fondo revisar la forma en cómo todos queremos prender la luz queremos conectarnos acá si eso nadie lo duda todas las pymes necesitan tener suministro eléctrico pero cómo transmitimos la electricidad de un punto a otro ese es el punto es una cuestión mucho más de fondo ahora para lo que estamos hoy día enfrentados yo creo que hay muchos que estamos en la misma postura ¿cómo lo enfrentamos? efectivamente alguien escribió por ahí estoy leyendo lo que dice Sebastián Torres que firmó los contratos nadie firmó ningún contrato si acá no hay ningún contrato no nos pasemos esa película dejémoslo aparte porque no tiene nada que ver ni la alcalde actúa ni la entera ni nada pero sí la forma en cómo ahora enfrentar eso alguien también dijo ahí las observaciones en el CEIA no son vinculantes y eso es efectivo por muchas observaciones que podamos tener deben responder pero no es vinculante para el proceso final ¿quién define la la antigua corema digamos que diría es el Comité de Evaluación Avental que son puros funcionarios del gobierno de turno antes hace años atrás existía un componente del consejo regional habían cuatro consejeros regionales que eran parte de la antigua corema ahí había un punto político independiente del gobierno de turno algunos eran consejeros de gobierno pero tenían su postura política propia y si podían hacerle un poco de frente a estos proyectos y votar en contra y generar mucho más rápido hoy día va a ser el delegado presidencial con su equipo de Ceremis por lo tanto si el gobierno hace la bajada y está de acuerdo en el fondo es bien difícil oponerse ahí o sea aquí un cambio inmediato a la estructura primero de la forma es cómo se hace la transmisión eléctrica y cómo se definen los proyectos medioambientales porque el gobierno de turno siempre va a seguir mandando y va a dar la postura en el fondo y lo más probable es que la gran mayoría de sus funcionarios se alineen a favor o en contra eso es una realidad entonces irse más al tema de fondo nadie ha firmado nada aquí no hay ningún proyecto que exista ni de este alcalde ni del anterior ni de la alcaldesa ni de nadie no hay nada que ver aquí lo mismo con AgroSúper nunca hubo proyecto aprobado por nadie al transmisor si se le exige una inversión de acuerdo a la forma de transmitir la energía eléctrica y lo que hay que revisar de fondo y va a llegar a un punto política esa inversión política la hacen las instituciones la hacen los movimientos la podemos hacer nosotros en el fondo porque en la práctica en los papeles nosotros podemos volver a rechazar en el gobierno regional pero en algún momento eso va a pasar al comité final y si el gobierno de línea el gobierno que sea digamos este el que venga el que sea se va a aprobar entonces la cuestión es un cambio mucho más estructural que tampoco está en la constitución sino que basta con reformar alguna ley en el fondo y eso se puede cambiar es una cuestión más de fondo ahora como se para haciendo presión política haciendo presión con los movimientos nosotros tratando de volver a rechazar las veces que podamos dentro de la institucionalidad hoy día vigente y lo que decía Consuelo hacer todas las observaciones para que por lo menos tengan que responder mucho más cosas ahora vamos ahora vamos a las preguntas porque ya tenemos que ir cerrando este matinal señores y hay preguntas de todo y tenemos hartas que no hemos revisado así que no las vamos a poder leer todas decimos desde ya vamos a tratar de retomar de donde quedamos y aquí tenemos pregunta para Juan Andrés de Alberto Farías dice Jorge Muñoz fue candidato alcalde por decisión propia o porque tu padre quiere seguir gobernando a través de tu hermano quería en este caso tiene que ser ¿cuál es tu respuesta Juan Andrés? ¿libres todo el mundo de responder si es que quieran o no? por supuesto la libertad al principio yo respondí todo absolutamente todo él es bastante grande como para que alguien le esté imponiendo qué hacer digamos o sea ya yo creo que además la respuesta se da sola digamos cada uno es libre de tomar las decisiones que sea en el momento que crea que corresponda él se la jugó a fondo por lo que él pedía que había que hacer siempre estuvo con la postura de que independiente de que la gente que estaba trabajando antes llevaba harto tiempo de hacer hartos cambios de él siempre vio muchas cosas que había que mejorar le quería dar un énfasis mucho mayor al asunto de salud donde es su fuerte en el fondo pero nunca obligado o sea estas cosas tú no puedes obligar a nadie digamos nadie de los que hemos sido candidatos ha sido candidatos obligados y el que lo ha sido digamos está muy mal muy mal por los que lo obligaron y muy mal por quien también tomó la decisión obligada pero algunos decían Juan Andrés que por ejemplo era más visible la campaña tú y tu papá que el propio candidato bueno eso va a revender también del círculo que tú tengas o sea en las redes sociales donde estoy yo la gente que son mis amigos claro me veían más a mí probablemente que a él pero se la jugó por todos lados anduvo lo que la pandemia le permitió mucho fui testigo de eso digamos y lo pude acompañar en hartas partes bueno y obvio cuando hay un colectivo como dicen los chiquillos también acá hay un proyecto en conjunto y vamos todos a apoyar aquí creemos que es la mejor carta no vamos a poner nuestra carta es lo que están haciendo ustedes también en las primarias es valio para todos lados digamos o sea yo soy parte del colectivo tenemos un candidato que está ahí por las razones que sea digamos cierto y vamos todos detrás apoyando de eso se trata en el fondo o sea así lo veo yo pero obligado nunca la señora Lina Albert dice lo más grave de las manifestaciones y declaraciones que hacen estos comunistas siempre hablan con tanto odio y resentimiento basta con solo escuchar a Stingo o a Varadí bueno ninguno de los dos es comunista en el caso de ellos pero no sé si es que alguien quiere responder esto paso como diría Bachelet vamos a pasar la pregunta porque no hay Juan Luis Carreño dice pero ojo aquí Nery sacó seis mil votos y entre Muñoz Leiva y Ramírez hicieron más de ocho mil ojo Nery salió de alcaldesa con un treinta por ciento la nada misma y de un padrón de más de veinte mil es la nada atento con eso o sea digamos que la participación en las últimas elecciones en general se está raspando el cincuenta por ciento en todas las elecciones de hecho la de gobernadores regionales fue una cantidad aún menor ni un veinte fue la segunda vuelta sí fue bajísimo vamos con otro comentario ¿qué es el feminismo? pregunta Juan Luis Carreño si las mujeres están en todos lados ese cabro perdió por mal candidato no lo conocía nadie como candidato a gobernador ahí hay yo le encuentro toda la razón a Juan Luis Carreño en el sentido de que no me conocía nadie en respecto al feminismo no voy a ser yo que le voy a explicar porque de nuevo sería ser mansplaining las mujeres saben mucho más que yo que respecto al feminismo pero respecto a lo que dice de mí le encuentro toda la razón amigo así que un saludo Consuelo ¿qué es el feminismo? pregunta Juan Luis Carreño oye es que ya es como ¿qué es el feminismo? bueno el feminismo contrario que en serio vamos a hablar de esto nada las mujeres a lo largo de la historia hemos estado relegadas a ciertas labores generalmente domésticas y se nos ha quitado el poder por participar incluso como candidata a un cargo no es casualidad que apenas hace un par de años tuvimos a la primera presidenta de Chile primera vez que tenemos una alcaldesa mujer o sea y no así que las organizaciones vecinales siempre con cada una de las personas que yo conversé eran mujeres entonces las mujeres si organizan el territorio si son profundamente políticas y dirigentes pero a la hora de llegar a cierto tipo de cargos se ponen barreras de entrada así que nos falta harto hemos avanzado pero hay que seguir caminando eso es el feminismo igualar la cancha somos humanamente distintos pero merecemos ser tratados socialmente iguales pasa que muchas personas creen que feminismo es como el antónimo de machismo o que es un machismo dado vuelta pero ahí hay un error conceptual según lo que también me han explicado porque yo aquí también no podría dármelas de teórico en este aspecto falta pero vamos a avanzar yo creo que cada vez estamos más de acuerdo en ciertos términos y el feminismo ya prácticamente la gran mayoría de la población lo conoce y si no vamos a seguir igual evangelizando hasta que podamos tener una sociedad más igualitaria para todos y todas acá tenemos a Joaquín Medina Canales que pone un link de Cauquenesnet pero pues dice ¿podría preguntarle a Juan Andrés por su responsabilidad frente a la querella de Alejandra Ramírez en su calidad de autoridad pública? eso fue de producto todavía no te llega ninguna notificación de querella eso fue supuestamente por las declaraciones que tuviste en la red gémina a las cuales hiciste alusión en su momento y porque no, no ha llegado nada entonces no tiene ni una ni una notificación al respecto nada ¿no? su responsabilidad no, no puedo tener responsabilidad de algo que no ni siquiera ha sido llamado a nada no sé lo que dice esa querella no sé menos o sea, bueno calidad de autoridad pública tampoco porque las declaraciones uno las hace a título personal más que a autoridad yo cuando declaro algo a menos que esté dentro de una ceremonia oficial donde estoy hablando como representación pero en general uno comite opiniones a título personal pero ella criticó por ejemplo ella criticó por ejemplo que usted hizo alusión a un juicio de familia en el cual está involucrada ella los juicios de familia son información privada usted habría dicho en la entrevista en la red gémina que podría entregar esa información a quien se lo pidiera y eso según las declaraciones de ella posteriores a ese hecho es el caso al respecto yo no he hecho alusión nunca a información datos que llegan a ti a todos muchas veces digamos pero de ahí a tú hacer alguna aseveración respecto a un tercero de algo que no conoces digamos de lo otro que me preguntaron al principio sí, efectivamente yo te dije que sí efectivamente fue así fue alguien que me llamó porque yo fui testigo estuve presente de qué lado era a ver de qué lado era del suyo o del otro paquete hoy como te digo son cuestiones privadas que a mí me me emplazaron en un momento y yo dije lo que dije y que estaba dispuesto que me llamaban en una instancia seria a entregar información por supuesto la voy a entrar porque yo estaba presente pero no de lo de la causa no tengo idea porque nadie me ha llamado no he sabido nada no he tenido ninguna noticia así que no no he leído crellas ni nada lo que tú me estás contando en el fondo lo que se ha comentado porque sí se ha comentado y se ha hablado pero no no tengo más más que agregar digamos hasta el momento ok Juan Andrés seguimos seguimos con otros comentarios la fanaticada Consuelo siempre presente Sofi Fernanda P. Barrientos grande mi consu preciosa dice Alberto Farías pregunta para Juan Andrés ya la preguntaste ah no te puedo creer parece que la repitió porque estoy estoy siguiendo el scroll insistió 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 y la señora Lina también insiste con su pregunta parece que aquí hay un debate entre ellos porque son como los mismos personajes nosotros también queremos hablar sabiendo le preguntan no encuentro mal Sebastián Topre dice y en el verano sacando agua y vendiendo para las piscinas pero bueno eso se acabó eso es una opinión no había preguntas para nada ¿a dónde está la máquina para hacer pozos Juan Andrés tu papá ¿dónde la tiene? tuvo 12 años para hacer pozos bueno una expresión una expresión un poco académica sí sí no efectivamente en el gobierno regional se aprobó hace tiempo atrás la compra de una máquina de pozos que está hecho bolsa porque ha hecho una cantidad increíble de pozos profundos la tiene hoy día la actual administración muchísimos una tecnología absolutamente ya antigua tiene hartos años de carrete y de uso hay otra igual lo parecía la de Chancu un poco mejor en Chancu se compró el año pasado otra en Peyugo es muchísimo más grande mucho más rápida y a con quienes viene otra que está comprada que está hasta donde yo me quedé en el proceso de licitación debiera llegar dentro de este mes o el próximo a más tardar es una máquina de disposición de la municipalidad que la municipalidad estimará a quien le hace el pozo o la zona o las juntas de vecinos varios comités de agua potable rurales que son artesanales digamos que no están bajo la regla de OH recibieron a esa máquina y les hizo hartos pozos no sé 200 una cosa así no tengo el número exacto pero yo creo que mínimo eso y como te digo he hecho bolsa ya con tantos pozos que se hizo la máquina ¿dónde está? está a cargo del departamento de desarrollo rural de IDECO en el fondo de la municipalidad ¿dónde estará hoy día exactamente? no tengo idea pero ellos la tienen digamos entonces existe se han hecho como te digo más de 200 pozos y viene una nueva a complementar esa anterior ok hay una opinión de Francisco Sepulveda dice es importante que las regiones tengan más autonomía parte de esa autonomía necesariamente necesita una reducción de la burocracia que requieren los gobiernos regionales para ejercer sería bueno que los cabildos comunales y regionales se instalen como una política pública y necesaria y sean precisamente los gobiernos locales y regionales los que actúen según las directrices que deban trascender lo que el presidente o un representante que mande en Santiago crean que las regiones necesitan que seamos una amplia opinión de Francisco así que agradecidos por esa opinión vamos a irnos saltando algunas cosas porque son muchas en verdad Sebastián Torres Enríquez Concho Veloso Ávila en noviembre venceremos y será hermoso dice un juego de palabras porque es el eslogan de Jadwea te hizo caer en la trampa Consuelo pareciera no, no, no no somos compañeros de batalla así que Francisco Sepulveda nuevamente dice más autonomía para las regiones bueno ahí proyectamos el comentario Francisco ya proyectamos el otro más amplio también saludos a Consuelo de Pablo Clemente Clemente la señora Lina Alvear dice también hubieron muchas faltas de respeto sobre todo con nuestro himno patrio y lo que siempre hacen es polemizar y gritar eso referente me imagino a la instalación de la convención constitucional como dijo Tere Marinovich como se van contra el himno si lo cantamos en la Copa América me encantó ese comentario Tere debo decirlo en la Copa América lo canté en el Mundial también tuve la suerte ahí así que no es tan que también lamentablemente me tengo que retirar pero espero que esos comentarios en un futuro ya cambien porque el Estado va a ser plurinacional y evidentemente hay más naciones dentro de este país en Chile no solamente están los chilenos en Chile están los mapuches están los están los diallitas hay diferentes comunidades y naciones dentro del Estado de Chile y esperemos que esos comentarios de repente sentirse ofendidos porque otro no se siente representado no creo que deba ser y además de eso bueno como les contaba lamentablemente me tengo que despedir el programa resultó un poquito más largo de lo que esperaba te lo planeamos sí agradecido Ricardo de tu compañía te dejamos absolutamente en libertad así que que estés súper no es igual agradecer el espacio invitar a todos y a todas a participar el día de mañana venceremos y será hermoso como dicen por ahí creemos que esto creemos que esto va a avanzar y va a seguir avanzando el pacto Provequidad está haciendo una propuesta con profundidad y con mucho sentido y vamos a seguir en estos espacios felices de poder seguir conversando si quieren conversar de todo de alta tensión de relaciones internacionales cualquier cosa de ella en las cuales me puedo manejar un poco más felices de poder aportar en este debate así que un saludo a todos y a todas y que estén muy bien muchas gracias gracias a Ricardo por habernos acompañado que está súper ahí teníamos a Ricardo entonces que fue candidato convencional es como una es un nos engañamos diciendo que va a ser una hora así como este ya es un panel pero largo y tendido nada para beber pues Consuelo viste seguimos no es como la noche y tomando agua solo un punto solo un punto efectivamente lo que decían recién yo puedo no sentirme representado por algo o por alguien eso es verdad o sea no todos nos vamos a sentir siempre representados por lo mismo pero esto igual que yéndose al ejemplo trivial de cantar el himno en el Estai por ejemplo que claramente es una rivalidad estamos de acuerdo pero por ejemplo si yo estoy escuchando el himno argentino que no me representa para nada ¿por qué lo voy a pifiar? ¿por qué los voy a insultar? son cosas completamente distintas a lo mejor yo puedo no sentirme representado pero eso no me da el derecho de pifiarlos ni de tratarlos mal no sé si ellos me trataron mal a mí ¿por qué les voy a devolver de la misma forma? no sé ahí se me arrasca un poco a mí ese argumento pero perdón precisión respecto a eso no es que se haya faltado el respeto a que se estaba cantando el himno nacional se estaba pidiendo de que no se iniciara la ceremonia porque en ese minuto seguía afuera se estaba reprimiendo a gente entonces habían incluso con familiares de constituyentes que no se sabía cómo estaban en ese minuto era eso lo que se estaba pidiendo de acuerdo pero cuando tú pifias el himno de acuerdo el fondo es otro tema pero cuando tú pifias el himno en el fondo estás faltando el respeto igual aunque no te sientes representado estoy de acuerdo pero no no por eso te voy a faltar el respeto son cosas distintas vamos con el comentario de Ricardo Palacio dice que somos una coordinadora de Cauquien y pertenece a la coordinadora interregional recordemos que este proyecto pasa por tres o cuatro regiones donde tenemos una organización muy técnica y muy territorial Consuelo otro comentario en Población Fernández estará la subestación más grande de los 407 kilómetros así que hay también información ¿Quién se llama? Sí, sí va a ser una subestación Se llama en el proyecto digamos Nueva Cauquien Nueva Cauquien Bueno y ahí hay otros comentarios pero vamos a cerrar porque en verdad hoy hemos durado como un matinal nos salió larga la pasada así que les vamos a dar los minutos finales agradecer primero a la compañía nuevamente ahí del panel estable de Iván Sepúlveda de Consuelo que nos han acompañado en otras oportunidades y ya son parte de nuestro panel estable les señalamos en temas políticos agradecer también a Juan Andrés que nos haya acompañado el día de hoy para darnos también una visión ¿verdad? de su bloque de su sector político y son necesarias todas estas conversaciones que tengamos sobre todo cuando son políticos jóvenes yo creo que hay mucha juventud que hoy se siente mucho más interpretada en Cauquenes viendo a gente que piensan como ellos que sienten como ellos y que se identifican más que los típicos políticos de siempre así que muchachos les voy a dar sus minutos finales para que se despidan de nuestra querida audiencia que todavía tenemos algunos valientes conectados así que Iván te doy la palabra muchas gracias por la invitación Pato yo feliz de estar acá con mi compañera panelista también Consuelo insisto de nuevo la queja porque no hay nada para no nos cumplió la palabra Patricio respecto del siguiente capítulo esperamos que para la próxima si hay algo el delivery está fallando yo lo mandé dice el Patricio yo estoy en estación central en este minuto así que quizás nos pasaste Cauquenes se fue a Cauquenes el problema eres tú el problema Iván que a veces está en Tal que a veces está en Cauquenes ahora está en Santiago no podemos ser adivinos en esta situación muchas gracias siempre es bueno hablar de política y de política local también a pesar de que dimos una mirada a nivel nacional pero relevar los temas que están pasando en nuestro Cauquenes siempre es importante y también un gusto haberme reencontrado con Ricardo Tapio un compañero de hace harto tiempo atrás y también haber conocido a Juan Andrés y lo felicito un valiente de haber estado acá con nosotros también así que no muchas gracias así que siempre disponible a participar en este espacio y le damos el tiempo también a Juan Andrés para que dé sus palabras finales por haber participado aquí en este panel el día de hoy también no yo agradecerles nomás la invitación lo vi si van por el valentía eso es como que decir oye nos tenían miedo no nada así como les dije al principio o sea responder todo lo que me pregunten mientras sea con buena onda y respetuosamente está todo bien digamos de eso se trata de poder contactar posiciones en algunas cosas estamos muy de acuerdo en otras no pero lo importante es que de la convención de lo que hacemos nosotros diariamente el trabajo de la prensa salga algo mejor nomás y eso se trata yo creo que nadie en sus sanos juicios hay algunos que están aparte va a estar en contra de que las cosas mejoren si eso se trata de incluir a todo el mundo de que todos se sientan representados nos sintamos representados de que no se daña nadie de que paremos con la violencia no más abusos de nadie digamos de ningún tipo eso está súper bien y en eso tenemos que estar todos digamos y aquí vuelvo a ponerme a disposición de quien sea digamos que tenga la voluntad de avanzar porque ahí siempre voy a estar independiente del sector político del color de lo que sea ahí estamos así que gracias por la invitación Pato feliz de poder estar cuando me inviten así que nada me habían dado permiso también por menos rato pero ya nos pasamos si hemos estado mucho rato desde Pasaditas a las 9 ya van a ser casi las 12 de la noche justo se nos cayó nuevamente Consuelo así que no le vamos a poder dar sus minutos finales se lo vamos a tener que quedar debiendo junto con el delivery pero Consuelo también se ha estado se ha estado moviendo harto por otras comunas así que ahí llegó ahí llegó la Consuelo así que se alcanza a despedir Consuelo Diosito me quiere mucho porque sabes que se me cae esta cuestión pero justo se volvió a conectar voy a agradecer el espacio Pato siempre un gusto estar aquí conversando que bien nos hace hablar de política creo que quienes somos jóvenes y que nos inquietaba la política desde que éramos chicos siempre nos decía la gente más adulta que era algo de lo que no se hablaba no, no se habla ni de política ni de religión ni de fútbol también pero nos pasa con la política que si no hablamos de ella nos hacemos un daño enorme porque si afecta a la colectividad entonces es algo que tenemos que discutir entre todos y todas así que se agradece este espacio siempre yo creo que deberíamos no sé ponerle un nombre ya a este programa preparar un B2B Consuelo armemos el sindicato armemos un sindicato Consuelo estoy completamente de acuerdo porque estas instancias deberían replicarse a la gente le gustan mucho lo pasamos muy bien no hay nos agarramos con cachos de repente pero todo en la en la sana construcción también hay que hay que disentir a veces para poder llegar a nuevas conclusiones que nos ayuden a mejorar así que eso Iván Juan Andrés Pato un gusto haber estado con ustedes esta noche volvámonos a encontrar un nuevo programa oye con un mejor internet ya me he mudado a muchos lados me voy a volver a mudar y espero ahora sí volver a tener un internet decente para conectarme a los a los a los lives así que eso y un abrazo también a toda la gente que me dejaba comentarios que me llegaban las notificaciones todo el rato pero pusieron puras peleas ahí en la en los comentarios así que un abrazo que nos acompaña eso abracitos a todos y a todas y vayan a votar mañana por favor por favor hay que ir a votar mañana bueno recordar a propósito de las votaciones que pueden votar todos los partidos o la gente que milita en los partidos de apruebo de dignidad que son revolución democrática partido comunista y varios otros partidos pequeños con ejercicio social no sé cuál es el frente amplio el frente amplio en general claro también que vaya la gente de vamos por Chile o Chile vamos ya ni sé cómo se llama ¿por qué se cambian tanto el nombre usted? no lo entiendo se cambia cuando se inscriben los pactos si es una cuestión súper circunstancial también apruebo de dignidad se ha llamado de hartas formas y lista de la prueba o que era la exconsultación al final todos van cambiando el nombre van cambiando el pacto ahora llegan a salir partido y se llaman distintos la concerta fue audaz sí la concerta fue audaz dice porque se llama la lista de la prueba ¿dices tú? sí igual hay que tener su respeto a las cosas oye Pato igual no quiero quitarte tu rol de conductor pero es importante decirle a la gente que la mayoría puede votar todos los independientes los independientes es que eso quería llegar en algún momento es que perdón tengo que decir antes de que se me caiga esto es un solo voto para los independientes salen los dos pactos Chile vamos y se tiene que marcar solo uno de la papeleta o si no no vale ojo y los que no pueden votar son los partidos de la exconsertación más el partido humanista partido liberal el partido republicano así que también hay varios que no pueden votar y es una elección voluntaria también hay que decirlo por si les interesa saberlo y tal vez una de las pocas elecciones voluntarias que nos vayan quedando porque al parecer vamos a volver al voto obligatorio muchachos muchísimas gracias por habernos acompañado en este matinal el día de hoy en el caso de los delivery Consuelo e Iván se cambian tanto del lugar que está loco el delivery no sabe dónde ir muchas gracias a los que nos acompañaron fue un gusto estar con todos con Juan Andrés con Iván con Consuelo y será hasta una próxima y también extender la invitación también para futuros programas chicos así que estén muy bien buenas noches y será hasta la próxima muchas gracias que estén bien chao chao